ahora sí bienvenidos mis queridos estudiantes queridos emprendedores a este gran curso internacional de marketing digital y ventas por redes sociales díganme quién quiere vender por internet quién quiere llevar su negocio físico o tradicional a la nueva era digital y muchas personas por este tema del coronavirus o el coronabicho como me gusta decirles han sufrido muchas pérdidas por desgracia muchas empresas a nivel nacional e internacional han quebrado pero estamos acá para enseñarles llevarles de la mano enseñarles a caminar en nuestra nueva era digital vamos adelante ok bueno me presento mi nombre es andrés barreto soy experto en marketing digital y negocios en internet aparte de ser conferencista y docente internacional también estoy certificado en lo que es la cámara internacional de conferencista andrés a mí eso no me interesa me van a decir no hay ningún problema me entienden no importa el camino que yo tenga lo que importa es lo que puedo hacer por ti y yo sé porque este día es el quinceavo curso ya que estamos dando desde el año pasado hasta este año entonces tú mismo vas a descubrir la calidad me entienden la calidad de todos estos secretos y estos tips ok ok continuamos por si acaso ya acá me pueden ver por si acaso capacitando en lo que es la cámara de comercio boliviana ok y acá les muestro una fotito mía de hace alrededor de tres años mi persona por ejemplo era acróbata callejero ustedes no sé si alguna vez han pasado por los semáforos no ve han pasado por los semáforos y han visto a personitas haciendo acrobacias en las calles y por ahí les han dado una moneda o no esa era mi persona ok esa era mi persona yo hacía acrobacias en la calle para ganarme la vida ok pero sufrí una pequeña lesión una gran lesión ya del brazo izquierdo me atropelló una movilidad ok y tuve por si acaso tuve que ir a hospital tuve que hospitalizarme en lo que es cochabamba clisa muchos deben conocer existen unos excelentes doctores en lo que es clisa ya y bueno estaba vendado como momia y qué pasó ya yo me leí este gran libro que siempre les sugiero a todos ustedes les sugiero de corazón les digo ya una cosa les quiero decir acá por si acaso ustedes por haber accedido a este gran curso ok ustedes van a tener una biblioteca de más de 37 mil libros ok y aparte de eso van a tener casi 800 audiolibros de voz humana así que no hay excusa para no progresar ya les estamos dando todo pero todo comido cuánto vale eso nada cero bolivianos ok cero dólares ya yo sugiero este gran libro este gran libro me ha ayudado mucho a definirme como persona y ha definido a muchas personas ya a nivel internacional ok aparte de ser certificado en marketing digital ya diplomado en méxico estoy certificado en coaching y liderazgo certificado como conferencista internacional en la cámara de conferencistas ok y también en programación neurolingüísticas ustedes están en buenas manos no andrés no te creo siempre siempre los los que dan discurso siempre lo tienen a inflar ok vas a ver que toda esta infladita que te estoy diciendo vas a ver cómo va a repercutir en tu conocimiento vamos adelante ok les quiero contar la pequeña historia primero de cómo empezar con bueno de cómo empecé con los negocios en internet repito de cómo empecé los negocios en internet y cómo tú te puedes reconocer ok como les dije estaba internado en ese bueno estaba internado estaba todo envuelto ya como movia me puse a leer ese libro y me puse a preguntar algo bien importante y algo que ustedes también deseo que se hagan la gran pregunta ok cuál por si acaso la gran pregunta mis queridos estudiantes es qué voy a hacer de mi vida qué es lo que quiero hacia dónde quiero caminar qué herramientas voy a utilizar qué es lo que quiero qué es lo que voy a hacer para qué he venido ya qué es lo que voy a crear en este mundo ok y yo les digo una cosa el marketing digital los negocios en internet por si acaso se complementan muy bien con cualquier negocio tradicional y no me crean a mí vayan a preguntar a las empresas que han tanto sobrevivido como incluso han crecido en tiempos de crisis ha sido gracias al internet ok bueno mi persona así conoció marketing digital ya yo me uní a esta gran empresa deben conocerlos mucho acá no les vamos a vender nada de jino de muchos deben conocer muchos otros no esta es una empresa por si acaso multinivel brasileña ok y la gran pregunta que me hice y que todos ustedes se deben estar haciendo cómo vendo mi producto a todo un país ok y ahí te vas a dar cuenta que cuando te haces buenas preguntas va a haber muy buenas respuestas yo me hice esa pregunta me dije cómo puedo vender este producto a todo un país ok mi persona es orgullosamente por si acaso mi persona es orgullosamente boliviano ya y orgullosamente bueno he nacido en la ciudad de la paz ok pero también orgullosamente latinoamericano porque tenemos un par de personas peruanas ya y chilenas invitadas en este curso ok la gran pregunta cómo vender a todo un país la gran respuesta buenas preguntas siempre van a traer buenas respuestas aprender negocios en internet aprender a vender a través de facebook youtube instagram twitter tiktok etcétera etcétera y se van a dar cuenta que cada red social es un mundo vamos adelante ok gracias a los medios digitales repito gracias a los medios digitales ok y a las asociaciones internacionales con casi todos los países de latinoamérica menos brasil porque no hablamos portugués pero seguramente muy pronto ok hemos logrado expandirnos ya de manera internacional ustedes también pueden hemos venido a decirles eso ya y a cobrarles ni un solo centavo por esta semana gratuita que lo van a ver vamos adelante ok el camino emprendedor el camino de todas las personas que conforman por si acaso esta asociación ya este es el camino ok todos los docentes todas las personas que somos tanto de perú bolivia chile y demás países ya hemos seguimos con el camino emprendedor por si acaso están ahorita en la asociación boliviana de emprendimientos y la asociación latinoamericana ya yo les sugiero esto y nunca les voy a dejar de sugerir la educación es la única salida en la vida tú quieres ganar más tienes que aprender a ganar más quieres vender más tienes que aprender a vender más quieres que tu producto llegue a la otra parte del mundo tienes que aprender cómo hacer que tu producto llegue a la otra parte del mundo ya siempre que pacientes en cursos presenciales ya y también virtuales por esta época del coronavirus por favor nosotros les sugerimos un pequeño curso como este les va a cambiar la vida ok que más siempre comprense libros esta es mi biblioteca personal espero que ustedes por favor siempre presuman su biblioteca personal que no presuman su televisor si no presuman su biblioteca personal que no presuman cuántas series se han visto en netflix si no presuman su biblioteca personal andrés no tengo plata que les he dicho al finalizar esta clase vas a tener acceso a 31 mil libros 31 mil biblioteca privada mía ok que les estamos cediendo andrés no tengo tiempo para leer soy ama de casa tengo 10 hijas 10 hijos no importa te estamos pasando 800 audiolibros repito 800 audiolibros voz humanas andrés cuánto cuesta eso nada ya les estamos pasando porque queremos que progresen no queremos más negocios cerrados en esta época de crisis ok y también acá nosotros nos seguimos capacitando con cursos virtuales ok ustedes por acceder a este curso van a tener acceso a 450 cursos virtuales ok son 450 cursos que les vamos a pasar ya muchos cursos son conocidos muchos otros no pero todos la mayoría de ellos son muy buenos vamos adelante ahora sí vamos a empezar andrés mucho bla bla poco poca acción empezamos con la acción ya es lo que queremos queremos apurarnos con este tiempo ok y tenemos que empezar con la mentalidad correcta esto yo les sugiero si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes quién lo decía esto por si acaso quién lo decía esto lo decía Isaac Newton quién es Isaac Newton se va a preguntarán muchos Isaac Newton es al loquito que le ha caído la manzana y ha creado la ley de la gravedad ok era un científico y era un filósofo ya yo le sugiero una cosa ya mi persona será experto en marketing digital ok pero no soy experto en toda área fíjense ahorita somos más de 700 personas en este salón ok me van a preguntar porque al final va a haber espacio de preguntas me van a preguntar sobre ropa sobre autos sobre tecnología etcétera 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 gracias a dios ya y gracias al esfuerzo conozco muchas áreas pero puede que muchas áreas no ok mi sugerencia aprendes marketing digital y busca los mejores los mejores en tu área andrés soy contador igual busca los mejores contadores soy abogado busca los mejores abogados soy estudiante de carrera tantos busca los mejores estudiantes de esa carrera ya hay un dicho bien interesante ya si te juntas con dos idiotas tú vas a ser el tercero si tú te juntas con dos exitosos tú vas a ser el tercer exitoso ya vamos adelante ok ahora sí mucha palabrería poca acción vamos a comenzar ok vamos a comenzar ya comencemos por si acaso marketing digital es un viaje nunca acaba eso quiero que lo entiendan nunca va a acabar ya se acuerdan hace años hace años que era pues era messenger luego whatsapp ya ahora tiktok para los jóvenes luego poco a poco va creciendo cada vez más esta era tecnológica mis queridos estudiantes es muy pero que muy ya muy rápida esta es la época de los rápidos ok y lo van a ver de 0 a 100 les digo una cosa yo les prometo yo no he venido acá a fallar ok por más que no estés pagando un quinto en esta semana ya de 0 a 100 ya ahorita los bolivianos especialmente hay mayormente bolivianos acá el curso de meses del mes de febrero va a haber personas de todos los países si quieren pueden entrar a usnear no hay ningún problema ok les digo una cosa los bolivianos tenemos que pararnos en esta área digital ya vamos a comenzar ahorita estamos como bebés estamos gateando mi misión dejarlos caminando enseñarles a caminar cómo se aprende a caminar te caes de vez en cuando eso tienen que entender ya te caes de vez en cuando pero juntos yo te voy a alzar tú decir otra vez da otro pasito más y otro pasito más continuamos ya especialmente este curso está enfocado en las redes sociales andrés que son las redes sociales muchos ya deben saber muchos no por si acaso las redes sociales son sitios web que son los sitios web por si acaso ya los sitios web son negocios repito los sitios web son negocios online ya de manera nacional o internacional cuando tú estás entrando a facebook no estás entrando a una página web cualquiera estás entrando un negocio y un negocio multimillonario como lo vas a descubrir ok que ayuda a muchas empresas a publicitar sus anuncios porque muchos de ustedes han venido por facebook a ver díganme quién ha venido por facebook no ves a ver díganme quién ha venido a aprender facebook ads comenten al chat escrito por favor yo dice camila excelente camila un fuerte abrazo camila quien más yo aquí aquí yo 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 excelente ya red social repito las redes sociales cuando ustedes estén entrando cualquier red social ya ya no diga estoy red social estoy entrando a esta empresa son empresas por si acaso que dan un servicio gratuito pero también tiene una parte de paga que lo vamos a analizar ok las redes sociales repito las redes sociales que vamos a ver en este curso ya vamos a ver primero youtube ok pero andrés porque youtube que no sé qué por si acaso mis queridos estudiantes la red social número uno es facebook pero la red social la segunda red social más grande de vídeos es youtube andrés pero como que youtube es red social si en la actualidad youtube se ha vuelto red social por si acaso la red social más grande de vídeos les hago una gran pregunta a ver les hago una gran pregunta quien de ustedes el día de hoy ha visto youtube quien de ustedes el día de hoy ha visto youtube comenten al chat yo 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 todos los días excelente miren mis queridos estudiantes todos vemos youtube ahora les hago una pregunta quien vende o quien se apalanca o sea se hace se da una ayudita a través de youtube quien quien puede decir me ayudo en youtube subo mis productos a youtube subo mi tienda youtube yo no dice yo cada día yo no quien quien monetiza youtube quien monetiza la verdad que no ya yo no 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 eso es lo que vamos a aprender ok es lo que vamos a aprender ya y vamos a ver por si acaso instagram más que es instagram mis queridos estudiantes cada red social tiene una misión repito cada red social tiene una misión un ejemplo la misión de youtube es ser la plataforma más grandes de vídeos del mundo por ende lo es ok facebook es la red social de la amistad por si acaso especialmente ustedes están ahí en facebook no comentan lo que les gusta lo que no les gusta comparten y demás instagram instagram es el álbum de fotos por si acaso familiar si kodak la empresa kodak se acuerdan no ves esa que era que vendía rollitos ok la que vendía rollitos si es que antes se centraba por si acaso en esta red social hubiera ya ganado incluso hubiera expandido mucho hubiera expandido mucho más ok pero yo les digo una cosa mis queridos estudiantes yo les digo una cosa ya nosotros tenemos que aprender todo esto ya que es youtube la red social de vídeos que es facebook la red social de la amistad que es instagram la red social portal de fotos ok continuamos una cosa les quiero decir ya vamos a empezar por si acaso a través de youtube ok vamos a empezar con youtube pero andrés porque vamos a empezar con youtube yo vine por facebook ads ya youtube va a ser dos días va a ser el día de hoy y mañana y mañana lo acabamos y empezamos facebook ads porque youtube nos va a enseñar todo lo básico al ingresar a youtube aprendemos todo lo básico y una cosa les quiero decir por si acaso algo bien importante ya no existe por si acaso ya no sólo son esas tres redes existen muchas redes más tiktok muchos conocen tiktok snapchat pinterest twitter ok acá hay un kilo de redes sociales más se van a dar cuenta con este curso repito se van a dar cuenta con este curso que cada red social tiene su manera de hacer ya los que tienen problemas con el audio por si acaso mis queridos estudiantes activen su audio propio de acá está bien activado a ver les hago una pregunta se escucha bien el audio se ve el vídeo comenten con el chat escrito por favor escucha el audio se ve el vídeo sí 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 ya activen los suyos por si acaso si tienen ese problema vamos adelante ya ahora sí comenzamos andrés esta clase va a ser full teórica o va a ser práctica va a ser 80 20 ya va a ser 80 por ciento práctico y 20 por ciento teórico ok ahorita estamos en lo teórico vamos a acabarlo yo creo que en cinco minutitos y vamos a empezar a la acción eso es lo que queremos no es acción acción y accionar ya me tienen que conocer esto mis queridos estudiantes me tienen que conocer esto si no me conocen esto no saben marketing digital no saben subir ningún contenido a internet que es esto andrés estas palabras por si acaso se usan mucho en marketing digital seo sem sm o y smm yo de memoria me sé ya seo system engine optimization seo system engine marketing sm o system system marketing optimization ya smm social media marketing ya andrés no te ha entendido nada estás muy gringo estás muy extranjero una una consulta acá ya estamos empezando ya mis queridos estudiantes aprendan me inglés urgente marketing digital ya es constante inglés pero andrés el inglés lleva tiempo ok eso sí te creo ya eso sí te creo pero poco a poco hazlo te juro ya para tener éxito en este negocio mis queridos estudiantes para tener éxito en este negocio ya tenemos que saber hacer seo sem sm o y s m m en todas las redes sociales ok por si acaso ya acá está la pequeña explicación entendamos cada uno qué es esto del seo qué es esto del sem qué es esto del sm o qué es esto del sm m andrés no entiendo nada o sea has hablado en chino has hablado en inglés i speak english dice cristian excelente cristian excelente cristian ok aprendan inglés ya no lleva tiempo ok con tiempo no importa ya seo andrés qué es esto del seo importantísimo el seo por si acaso así está son siglas ya system engine optimization qué significa el seo mis queridos estudiantes optimizar tu material en los motores de búsqueda pero cómo es eso me van a preguntar ya vamos a un ejemplo ok vamos a un ejemplo en la vida real ya esto del seo es posicionar en los primeros lugares dentro de internet ok miren voy a salir de acá de los datos nos vamos al queridísimo youtube ok todos conocemos youtube andrés que seré que sería el seo en youtube me van a decir qué sería el seo en youtube cuando ustedes están en youtube ahorita estamos en youtube no ves aquí está el famosísimo youtube ustedes acá tienen un buscador no ves qué es lo que hacen en el buscador mis queridos estudiantes ustedes en el buscador repito ustedes en el buscador ponen palabras clave ok o sea como persona normal podemos palabras clave que digamos mi persona andrés está interesado en aprender marketing digital marketing digital enter listo ya andrés barreto o sea mi persona interesada en aprender marketing digital ok qué es lo que me va a salir en youtube te va a salir los primeros resultados fíjate ya y si te fijas mayoría de la gente repito mayoría de la gente entra a los primeros resultados ok mis queridos estudiantes esto es seo seo es optimizarlo que cuando una persona ponga en el buscador ponga en el buscador encuentre en los primeros lugares ok eso es seo por si acaso para que lo tengan en cuenta miren ustedes cuando buscan algo en youtube entran al primero al segundo al tercero al cuarto al quinto los primeros diez ya más abajo no entran o quien se va hasta acá abajo y ve un vídeo muy pocos ok el chiste es llegar a los primeros lugares ya eso es seo volvamos a los datos estamos entendiendo cada uno de estos ok eso existe ya ahora que más existe lo que es el sem para esto ustedes han venido especialmente pero tienen que saber esto por si acaso andrés que es esto del sem me van a preguntar el sem significa system engine marketing andrés mucho inglés muy gringo estás hoy frijolero ya mis queridos estudiantes ya el sem es pagar repito pagar anuncios para que por si acaso para que tu vídeo tu publicidad salga primero o salga en mejores posiciones a ver un ejemplo de sem cuál sería un ejemplo perfecto de sem vamos a youtube ya lo vamos a ver en facebook ahorita fíjense miren he puesto marketing digital pero fíjense algo bien interesante este videito este primer videito tiene algo diferente a los demás y que tiene de diferente ok fíjense acá lo voy a marcar ya lo acabo de marcar miren qué dice ahí qué dice ahí lo que dice ese vídeo dice anuncio ok la persona la empresa el negocio que ha creado por si acaso que ha creado este vídeo ha pagado repito ha pagado a youtube para salir en los primeros lugares de búsqueda ya y acá por si acaso harta gente va a venir a ver porque salen los primeros lugares de búsqueda esto es sem ok esto es sem esto sería dentro de youtube ok cómo sería dentro de facebook facilito nos vamos a facebook ok todos tenemos facebook no ves ya a andrés por si acaso el ceo dentro de facebook facilito acá que digamos en el buscador de facebook pongo ropa bolivia ropa bolivia listo de toco entre listo acá están las mejores páginas la primera mejor página la segunda mejor página estas son mías por si acaso esta de acá y esta de acá son mías en los cursos en los cursos de las anteriores semanas con los anteriores grupos les enseño a posicionar fíjense tan seguro y tercer lugar ok y tienen como dos likes creo ya esto es ceo salir primero ya acá ya cuando la gente entra a facebook igual buscan el buscador ok eso sería el ceo estar posicionado posicionado eso es ya y qué sería el sem que sería la parte de anuncio sencillo estamos acá no ves estamos en nuestro murito bueno estamos viendo el inicio de facebook vamos bajando no ves a me gustó listo acá está acá ya tenemos una publicidad fíjense acá que dice publicidad ok cuando ustedes quieren aprender a lanzar publicidad eso es sem ok el sem es pagarle a la red social para salir ya en el muro en primer lugar ya de las personas con máximo interés en nuestro producto o servicio es por eso que las redes sociales ok es por eso que las redes sociales es de lo mejor ya y se van a dar cuenta poco a poco los voy a volver expertos poco a poco ya continuemos ok continuemos ya saben que es ceo y que es sem por si acaso o sea más fácil no hay más fácil no hay ya continuemos ok miren ahora existe el sm o sm o andrés qué significa el sm o me van a preguntar qué es el sm o andrés no entiendo sm o social media optimization ya por si acaso cuando ustedes lanzan un anuncio o cuando ustedes suben un vídeo ya y está bien posicionado por si acaso después de un tiempo repito después de un tiempo tienen que ajustarlo un poquito para que siga en primer lugar o en los primeros lugares si no se ajusta otro vídeo va a ocupar tu lugar ya que más social media marketing ahora que tiene que es esto del social media marketing smm acá ya viene la estrategia acá ya viene la estrategia con los mercadólogos acá ya viene la estrategia de cómo voy a vender más cómo voy a llegar a la gente cómo voy a hacer que la gente se quede en mi anuncio eso es el sm ya es la estrategia para que el cliente se sienta atraído hacia tu negocio ok ya conocen los tres miren ya conocen los tres vamos adelante ok ahora ya y yo creo que con esto más acabamos lo teórico y pasamos a la acción como ya cuáles son las herramientas principales dentro de internet cuáles son las herramientas principales dentro de internet ya para posicionar para hacerse hoy para hacerse lo que nos va a funcionar es esto fíjense en pantalla quien conocía esto muy pocos tal vez especialmente este es bien conocido hashtags ya repito una cosa todo lo que estamos viendo en esta pantalla ya que les voy a explicar teóricamente lo vamos a ver ahorita en la práctica y les voy a preguntar andrés que les voy a preguntar qué era hashtag qué etiquetas qué era nombre de usuario qué en beta ok andrés qué son hashtags esto es para posicionar esto es necesario cuando ustedes suban cualquier imagen vídeo y demás a las redes sociales le tienen que poner hashtags ok andrés qué son los hashtags los hashtags agrupan una categoría dentro de internet andrés no te creo ok vámonos un ejemplo sencillo se acuerdan cuando empezado el coronavirus el coronavirus no ves cuando empezó el coronavirus que decían los canales de televisión hashtag diciendo ves hashtag quédate en casa eso decían se acuerdan qué es lo que querían ellos lo que querían es que la gente ya se agrupa en una categoría en un grupo los hashtags es agrupar ok ustedes tienen que usar hashtags para sus productos o sus servicios ya va a agrupar una categoría ok qué más vamos adelante etiquetas andrés qué son las etiquetas me van a preguntar las etiquetas se ponen cualquier red social tanto youtube facebook y en todas las redes sociales las etiquetas son productos repito son productos relacionados esos son los hashtag pero esos son las son los tags o las etiquetas ustedes sus productos con etiquetas por favor ok andrés no sé ponerle ahorita te voy a enseñar ya teóricamente estamos viendo nombre de usuario ok este es el error más común que veo en todo negocio en todo negocio ok lo van a ver en facebook van a ver por qué no posicionan porque no están primeros les voy a decir una cosa en internet te repito te repito esto para que no te olvides nunca en internet no te encuentran por tu nombre te encuentran por tu nombre de usuario repito por tu nombre de usuario andrés cómo se pone nombre de usuario es este este arroba el nombre de usuario en internet es único en todo el mundo repito el nombre de usuario en internet es único en todo el mundo tienen que poder nombres de usuario especialmente a sus páginas de facebook que lo vamos a ver en facebook y por último por último ya acabando esta parte teórica ya los embed o los backlinks andrés qué son los embeds andrés qué son los backlinks ya sencillo ok los embeds los backlinks ya son compartidas y también son que han sacado el enlace y lo han compartido en sitios web esos son los embeds o los backlinks que digamos ha subido un vídeo a youtube o ha subido una imagen publicitaria al facebook si la gente lo comparte ya en sus muros o si la gente de lo que ha visto el anuncio lo pone en un sitio web eso sería un embed o un backlink los embed o los backlinks hacen que la gente bueno que el anuncio el vídeo llegue a más personas a ver más o menos cuántas compartidas teníamos en esta imagen de este curso teníamos más de 100 compartidas eso hace de que llegamos a más gente no sólo por el hecho de compartir sino el facebook el youtube lo que hace es decirte te premia dice mira está siendo muy compartido debe ser de alto valor eso es lo que dice facebook ya o las demás redes sociales ya una cosa les estoy diciendo todo lo que les he dicho acá repito todo esto que estoy encerrando no se me van a olvidar ok todo esto a cada rato les voy a preguntar ya este es el usuario que se etiqueta quién se acuerda les voy a decir ya les estoy advirtiendo vamos adelante ya ahora sí empezamos ok vamos a comenzar por si acaso vamos a comenzar con el youtube de negocios hay andrés yo venía a vender por facebook no me interesa youtube debería interesar ya porque youtube la verdad es un gran apoyo para cualquier negocio y aparte porque enseño primero youtube antes de facebook muy sencillo en youtube se ve muy bien lo que es el ceo especialmente esto del ceo me vas a comprender a detalle ya y también el sm o que es la optimización ok yo les digo una cosa no sólo existe la manera de monetizar el canal de youtube ahorita me va a salir uno hay andrés como monetizo a mi canal de youtube como monetizo como hago que me paguen por ver las vistas ok mis queridos estudiantes ya youtube se puede monetizar al superar los mil suscriptores repito al superar los mil suscriptores ya y al tener repito esto por si acaso al tener más de cuatro mil horas de visualización lo primero mañana les voy a enseñar mañana les voy a enseñar cómo tener más de mil suscriptores en su canal de youtube en su cuenta de facebook completamente gratis ya eso va a ser fácil ya las cuatro mil horas de reproducción eso sí va a ser un poco más complicadito ok pero también les voy a enseñar dónde se compran vistas en youtube donde te has preguntado dónde consigo un millón de vistas te voy a enseñar en qué página se compran un millón de vistas ya lo vas a ver secretos que nunca has oído de manera gratuita ok vamos adelante ya para empezar en youtube todos podemos ser youtubers ok todos podemos ser youtubers ya que necesitan necesitan esto ya y esta pequeña información que es tan sencilla pero que tal vez muchos no conoces necesitas una cámara ok la cámara existe tres ya lo voy a explicar de manera básica porque existen muchos más pero de manera muy básica ok las cámaras compactas que son estas que conocen todos no ves estas cámaras compactas ya si quieres comprarte no compres vas a perder plata ya porque no son tan buenas y son muy pero que muy bajas ya o sea no son muy no grabar muy bien especialmente son para fotos no estamos fotos vamos grabar ok filmadora andrés que es la filmadora la filmadora es como su nombre filma vídeos ok pero también está habilitada para sacar fotos y las cámaras reflex estas son las más caritas ok ya que son las cámaras reflex andrés son cámaras especialmente para fotografía pero que están habilitadas para grabar vídeo en mi sugerencia por lo menos con esto ya después cuando tengan más platita una reflex ok andrés pero las cámaras son caras valen 2000 bolivianos 3000 bolivianos ya nunca digas que es caro ok nunca digas que es caro y más bien di cómo puedo pagarlo ya y para que no hay excusas ya para que no hay excusas porque una cosa es decirlo no pero también te va a llevar un poquito de tiempo a hacer platita todos tenemos celular ok todos tenemos celular ok no sé de dónde me estarás viendo ya pero todos tenemos celular nos volvemos locos sin el whatsapp a ver díganme quién de ustedes puede vivir una semana sin whatsapp quién de ustedes puede vivir una semana sin whatsapp les hago la pregunta yo dices ahí bueno no está mal excelente ya yo dice hay hay gente que puede vivir nadie dice no hay ningún problema ya miren una cosa les quiero decir whatsapp se ha hecho indispensable indispensable ok y esto con coronavirus más aún no ves han dicho no las tareas se envían por whatsapp los que son universitarios están en colegio ya los que son del trabajo no tele se llama este teletrabajo o trabajo vía zoom ya todos tenemos celular nos por si acaso cuando hemos empezado nuestro primer negocio nosotros grabamos con un celular por si acaso que era de 5 megapíxeles la cámara repito 5 megapíxeles ok esta es una definición muy baja y a pesar de eso hemos grabado vídeos las cámaras de ahora cuántos megapíxeles tienen pues 40 50 60 son pues bien ya y una cosa les sugiero comprense este trípode este trípode se llama trípode araña ok trípode araña ya existe las gopro más ya este trípode araña fíjense las patitas se puede doblar estos trípodes araña lo pueden amarrar en los postes en cualquier lugar no siempre vas a tener alguien que te agarre la cámara ok nada más continuamos ya andrés donde grabo la pantalla mira donde grabo la pantalla de mi computadora quiero subir tutoriales yo soy informático un ejemplo les doy ya soy informático tengo mi tienda de informática de armado de computadoras y también subo vídeos a youtube ok con que grabo la pantalla de mi computador la primera aplicación es esta para grabar la pantalla del computador es gratuita por si acaso se llama a tu catch ya si quieres grabar la pantalla del computador o sea todo lo que estoy haciendo ahorita acá ya necesitas descargarte esta aplicación es gratis creo que ocupa 30 megas regalado ok les voy a pasar el enlace al finalizar aparte de eso esta aplicación puede repito puede transformar de mp3 a mp4 de mp4 a playstation des playstation a xbox de xbox a mp4 ya o sea hace de todo ok para editar vídeos ya nosotros por si acaso también tenemos un curso repito un curso ya de vídeo marketing ok bueno se dan otras fechas se da dos veces al año ya editar vídeos por si acaso la edición de vídeos supera las imágenes en donde sugiero que editen vídeos filmora 9 hay andrés pero no estás hablando de premiere no estás hablando de final cut no estás hablando de camstasia studio no estás hablando de tantas aplicaciones que hay de vídeos ok yo les digo una cosa filmora ya es uno de los editores más fáciles y sencillos lo que nosotros queremos es hacer todo un poco más rápido y eficiente ya ahora si sabes premiere si sabes after effects que son editores de vídeo mucho más profesionales que filmora no hay ningún problema lo puedes aplicar también pero también pensé en tu tiempo el tiempo hay 24 horas para todos andrés filmora 9 te pide código es de costo ok por si acaso les quiero decir se puede crackear filmora 9 un excelente comentario de amalai ya se puede crackear ya lo puedes crackear en tu computadora a través de código o a través de bueno les voy a enviar un vídeo ya filmora x se puede crackear ya hay piratita ok para ahorrar en lo personal les digo una cosa yo tengo la versión de paga yo tengo la versión de paga de filmora pero andrés porque tienes la versión de paga que no sé qué no tengo el tiempo para estar crackeando yo me muevo mucho ok yo me muevo mucho en computadora computadora simplemente lo instalo y pongo mi licencia y está ya pero ustedes que no se mueven tanto como yo lo pueden crackear ok lo pueden crackear vamos adelante ya ahora sí ahora sí ya hemos acabado la parte teórica se han dado cuenta fácil no ves 80 20 les he dicho falta el 80 por ciento ahora ya una cosa les quiero decir y estamos la mayoría por si acaso ya somos 862 personas no creo que 862 personas estén escuchando un tonto por acá ya yo creo que tienen algo que hacer acá ya una cosa les quiero decir mis queridos estudiantes por si acaso todas las clases van a ser grabadas por si acaso las clases no solo es el día de hoy por si acaso las clases es toda esta semana de lunes a domingo repito domingo andrés voy a misa ok va a estar grabado igual te complementas ya no hay ningún problema ok ok comentamos comenzamos ya vamos a empezar haciendo seo ya seo andré chicos que era seo que era seo les estoy preguntando que era seo comenten al chat dura una semana repito dura una semana el curso de lunes a domingo hay andrés domingo no quiero lunes no a domingo ya un emprendedor trabaja todos los días ya fabi dice posicionamiento posicionar optimizar excelente ya excelente ok excelente mis tres estudiantes seo seo es posicionar comencemos con youtube ya estamos acá en nuestro queridísimo youtube todos conocen youtube no ves todos conocen youtube la misión dentro de youtube por si acaso es posicionar entre los primeros vídeos eso es lo que queremos que les he dicho que cuando ustedes ponen en el buscador algo yo andrés está buscando no sé curso de cocina pone curso de cocina boliviana ya eso por si acaso se llama keyword andrés que son keywords andas muy gringo mis queridos estudiantes keyword significa palabra clave repito significa palabra clave en internet el seo se maneja a través de palabras clave ok nosotros tenemos que buscar palabras clave ya si se van a google fíjense google ok ah bueno aquí está google ya si yo pongo acá marketing digital fíjense ya un cachito voy a tocar clic marketing fíjense acá que dice marketing digital marketing mix marketing de afiliados marketing y publicidad marketing social estas sugerencias que me está dando por si acaso repito estas referencias que me está dando google son palabras clave ok por si acaso se puede buscar palabras clave de manera internacional para saber si esa palabra clave pega o no primera página google trends ok para buscar palabras clave google tiene un buscador de palabras clave ya una herramienta de tendencias el google 3 es de tendencias ok tocamos clic en google trends ya acá está es gratuito por si acaso esta página es una herramienta que nos da google google para las personas que se dedican esto de internet y quieran posicionar yo quiero saber por países ya que tanto la gente busca la palabra clave puedes poner acá pues pones marketing digital ok en mi caso voy a hacer una búsqueda de marketing digital toco enter ya fíjense acá en google trends acá me está dando una estadística de cómo está siendo buscado en los meses por si acaso una búsqueda no es está no es estática ok es dinámica hay veces que la gente lo busca harto les doy un ejemplo con esto del corona bicho ya marketing digital se ha disparado me he hecho millonario yo ok un decir por si acaso ya pero muchos otros muchas otras palabras clave han reducido ya acá fíjense en este caso fíjense una cosa he marcado españa puedo marcar todo el mundo y fíjense me va a mostrar los mejores países que buscan marketing digital fíjense bolivia brasil perú nuestra queridísima latinoamérica ya y también norteamérica busca harto y también europa ok entonces acá podemos ir haciendo por si acaso estudios de mercado ya el marketing digital no es que lanzó el producto a lo loco y cualquiera me compra no tengo que conocer dónde está mi cliente cómo vive mi cliente ok y como yo les he dicho les voy a enseñar a vender de manera nacional e internacional así que tienen que conocer todo esto ya piensen en grande por si acaso les repito piensen en grande andrés no te creo que hayas dado clases en otros países me van a decir ahorita ya el primer vídeo de esta clase les voy a enviar de la anterior que es el mismo el mismo que se llama está el mismo temario van a ver cómo hablo con uruguayos paraguayos mexicanos chilenos y demás ya porque entre hermanos latinoamericanos repito entre hermanos latinoamericanos tenemos que crecer latinoamérica es un país rico que es lo que pasa tenemos una mente pobre una mente vaga una mente floja entonces yo qué hago acá hago que cambies esa mentalidad ya que digas voy a vender en toda bolivia pero más que vender en toda bolivia voy a vender perú más voy a irme a toda latinoamérica más que el toda latinoamérica me voy a europa ya de todas maneras vas a pensar porque no pensar en grande ok de todas maneras vas a pensar porque no pensar en grande ya latinoamérica y todo el continente ok no se preocupen ya acá fíjate acá me dice cómo está siendo buscado en todo el mundo y acá me da palabras clave fíjense palabras clave y acá también me da temas fíjense hotmart esto vamos a hablar más adelante de hotmart ok ya y fíjense palabras sugerencias ok vamos a salir de acá ya otra página web muy buena para buscar palabras clave otra palabra para buscar palabras clave ubersuggest ok acá está ubersuggest buscador gratuito de keywords andrés qué es esto de ubersuggest muy sencillo acá puedes buscar palabras clave por país ok puedes buscar en español en inglés y demás en este caso por cuestión de tiempo a ver déjenme buscar español a que está español ya pueden buscar por país por sector y demás en este caso voy a dejar eeuu por cuestión de tiempo y simplemente ponen la palabra clave marketing digital ya pueden ver cuántas búsquedas ha habido en esos sectores escrito mal en un minutito ya ahí está ya voy a tocar atrás voy a escribir otra vez bien ok marketing digital andrés en inglés cómo sería marketing digital digital marketing ok es al revés pero lo voy a dejar en español para que también me dé la cifra de la gente que busca ya por si acaso en norteamérica vive mucha gente que habla español mucho latino hay por si acaso ya es un pequeño detallito marketing digital listo ya acá fíjense ya que me va a dar miren me va a dar sugerencias de palabras clave acá está la búsqueda miren desde agosto del año pasado se ha disparado agosto septiembre octubre noviembre diciembre seguimos en el disparo por si acaso porque la gente no ya los negocios se han cerrado la gente quería vender por internet acá están las sugerencias marketing digital una palabra clave otra palabra clave marketing digital agencia otra palabra clave marketing digital trabajo otra palabra clave marketing digital cursos los que no saben inglés lo traducen español andrés no sé inglés te vas a google traductor google traductor ya tra doctor ok ahorita también les voy a enseñar a traducir una página capón es lo que no sabes ya el course listo curso listo ahí está así de fácil se han dado cuenta facilísimo ok uversuggest te da palabras clave ya te da palabras clave ahora hemos hecho la búsqueda ya de palabras clave lo que voy a hacer también es analizar cada vídeo los vídeos que están en primer lugar en este caso voy a poner marketing digital voy a buscar ya estos vídeos que están en primer lugar por si acaso repito no están acá por locos porque a youtube le ha dado la regalada gana no es porque estas personas ya conocen y saben esto de las palabras clave ok entonces yo tengo que analizar repito yo tengo que analizar estas palabras clave ok a ver si se fijan mi youtube no es igual al de ustedes quién se da cuenta no es igual fíjense acá al lado derecho miren cuántas herramientas tengo instaladas ya las herramientas que ustedes necesitan para hacer unos cracks unos pros te vas a ir a google otra vez ya al don google que todo lo sabe google gracias google excelente servicio ya google que todo lo sabe primera herramienta que me vas a instalar en tu computador primera herramienta keywords everywhere ya este keywords everywhere nos va a sacar las palabras clave de cualquier vídeo de cualquier página web ok repito nos va a sacar palabras clave de cualquier vídeo de cualquier página web tocó clic ya acá está el primero es es una herramienta gratuita tocó clic ok acá está andrés no entiendo inglés pucha estos gringos ya mis queridos estudiantes cómo traduzco una página de inglés español facilísimo en un espacio vacío tocas clic derecho traducir español listo ya está fíjense ya está en español ya pero aprenderme inglés que no sirva de excusa inglés es muy bueno ok acá está dice instalar para chrome voy a tocar clic acá instálenme esta herramienta en sus computadores andrés yo tengo celular por si acaso el celular ya se puede volver computador entras a google chrome ya hay tres puntitos en la parte superior en el celular y dice vista de escritorio y lo puedes poner vista de escritorio ok ya esto lo vamos a ver cuando toquemos whatsapp no se preocupen ya keywords everywhere esta herramienta instálenmelo yo ya lo tengo instalado porque no vamos a esperar que se instala tarde a uno a dos minutos ya lo puedo eliminar acá debería decir instalar dónde se va a instalar acá arriba fíjense hay un común rompecabecitas ya que está keywords everywhere repito keywords everywhere primera herramienta que van a instalar ok segunda herramienta para saber palabras clave ok te vas a google y vas a poner beat iq aquí está beat iq aquí está vida iq para chrome extensión para chrome ya toca en clic ok esta herramienta otra herramienta gratuita y muy buena aquí está miren más visitas menos tiempo ok este software que vamos a poner en el computador ya es que tiene una versión gratuita y una versión de costo ya la versión de paga una vez igual cuando estaba estudiando la usado es muy buena pero se complementa muy bien con keywords everywhere y tube body entonces no es necesario tener la versión de paga con la versión gratuita nos basta y nos sobra acá dice extensión tocas extensión listo acá está descarga la extensión para chrome tocó clic ya y bueno se debería descargar ahí está fíjense ya ahorita les voy a explicar para qué sirve cada uno ok no se preocupen pero es para sacar palabras clave de los vídeos de las páginas web ya fíjense vida iq lo descargan acá dice eliminar porque yo la tengo instalado fíjense que está vida iq lo instalan por favor y última herramienta para hacer sus computadoras todo muy loco ok van a poner tube body repito tube body aquí está este es el loguito tube body ok acá está tocamos tube body esperamos a que cargue listo repito para el celular el celular se puede volver computadora ya entra google chrome en la parte superior hay tres puntitos y dice vista de escritorio tocas tres puntitos y buscas vista de escritorio y ésta se va a ver como en la computadora ok y ésta tube body entras a tube body esperamos a que cargue ya esta herramienta que está andrés no entiendo inglés la otra misma pregunta ya que el inglés no te detenga muchos entran dice ay no inglés me salgo ya puede que sea el negocio de tu vida ay no inglés me voy ya un mensaje de inglés de una gringa que se interesa en voz ay no no te entiendo y te vas no puedes clic derecho traducir español ya listo ya está así de fácil traducimos ok en este caso yo ya lo tengo instalado dice has instalado acá debería decir instalar tube body ya cuál es tube body este de acá tube body ok me lo van a instalar yo ya lo tengo instalado me lo han reconocido ok ok andrés para qué nos sirve esta herramienta esa es su gran pregunta de todos ustedes oírme a don google ok don google.com acá está don google busquemos cualquier cosa marketing digital ok van a ver para qué sirve keywords everywhere fíjense una cosa un momentito que cargue ya esperamos a que cargue listo ya fíjense acá si se dan cuenta esto es el ceo de google por si acaso esto es la bueno google no es considerado una red social pero es considerada un un que se llama este un buscador profesional ya google también utiliza ceo ya esta primera página es en lean lo que dice acá dice anuncio acá abajo sería ceo este ceo ya éste lo ha posicionado en de manera orgánica sin pagar estratégicamente este ceo este ceo andrés yo quiero conocer las palabras clave de esta página de esta página de esta página para hacerlo mejor también acá está fíjate keywords everywhere acá me está diciendo miren los las búsquedas que ha habido fíjense algo importante fíjense del año 2003 la gente no buscaba mucho marketing digital era poco conocido 2010 ha empezado a surgir súper bien la gente empezaba a vender por internet escuchabas que podías cobrar por paypal y demás fíjense el año 2018 fíjense este año miren este añito hasta el 2020 se ha disparado ok yo les hago una cosa yo les hago un retito ya si ustedes ponen el buscador de google las mejores carreras o los mejores oficios en los siguientes 10 años les va a salir marketing digital y les van a salir puras carreras tecnológicas informática robot robótica mecatrónica y también les van a salir áreas sobre el ser humano ejemplo biomédica ya que es que se me esté la medicina junto con la robótica ya psicología les va a salir qué más coaching cosas así que mejoran el estilo de vida emocional ya bajamos acá abajo para esto sirve keywords every keywords everywhere fíjate que está todas las palabras clave acá están las mejores palabras clave de los sitios web para eso nos sirve keywords everywhere para saber cómo estos capos que posicionan sitios web qué palabras clave han utilizado repito han utilizado para posicionar dentro de internet acá está mira en lista ya tienes marketing digital curso marketing digital wikipedia significado bla 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 ya tienes todo un listado para eso nos funciona ok volvemos acá en este caso estamos en youtube no estamos en google ya aunque youtube le pertenece a google por si acaso google es dueño de youtube por si acaso ok fíjate acá al costado tenemos vida y q tenemos donde está keywords everywhere ya y tuve body en la parte superior ya entonces les voy a enseñar a utilizar estas herramientas profesionales ya fíjense acá fíjense acá ok fíjense estos tres vídeos estos son tres vídeos posicionados con ceo ok yo cómo voy a hacer mi análisis para posicionar entre los mejores bastante sencillo ok primero vas a notar ya el título que tiene de los tres primeros vídeos fíjense estos titulitos tienen palabras clave y si te fijas tiene nuestra palabra clave cuál era la palabra clave marketing digital acá está marketing digital acá está y marketing digital pero una cosa no es buscar así por buscar fíjense una cosa acá dice marketing digital acá dice marketing digital pero dice con mayúscula eso lo vas a notar en una hojita ok acá abajo dice marketing digital marketing digital ok acá está normal ya este lo vas a notar ha puesto con mayúsculas no lo he hecho por loco por si acaso una cosa les quiero decir este cursito que lo da gratuito johnny gallardo en youtube ya johnny gallardo se los presento johnny gallardo es cochabambino ok este cochabambino miren como posición en internet johnny gallardo es considerado la universidad dentro de youtube ok él es cochalo repito es cochabambino es nuestro querido compatriota si él puede porque nosotros no aprendemos aprenderemos de este crack que tiene varios vídeos gratuitos en su canal de youtube les invito ok ok ya vas a notar los títulos que más aparte de eso vas a notar otras palabras clave que se te han escapado en los títulos fíjense acá dice gratis y online miren gratis y online ya gratis y online 2021 dice y si te fijas gratis y online 2021 está con mayúscula no está con minúscula que raro no es porque ha hecho eso para que el robot de google se dé cuenta que hay algo más valioso ahí ok que la gente puede acceder más fácil acá abajo todo está con mayúsculas eso voy a notar el segundo ha puesto todos en mayúsculas y acá abajo dice bueno este es como tendencia fíjense dice cómo va a cambiar el marketing digital el 2021 es así como vas analizando si se han dado cuenta hemos sacado palabras clave hemos sacado la palabra clave gratis y online hemos sacado marketing digital acá con mayúscula este completo más está interesante ok qué más hay que hacer cómo cómo te posiciona seo youtube esto es bien interesante fíjense esto estas imágenes repito estas imágenes se llaman miniaturas son las miniaturas de youtube las miniaturas de youtube tienen repito tienen que tener palabras clave ok y fíjense las tres miniaturas tienen palabras clave y fíjense esto acá en el johnny gallardo que es el segundo vídeo dice marketing digital acá arriba igual dice ya pero acá dice una palabra más 60 minutos esto igual lo voy a anotar ya y acá abajo dice marketing digital y 2021 atrás ok así de fácil es es que están haciendo estas personas los que han creado estos vídeos están dándole entender al buscador de youtube que ellos han creado un vídeo sobre marketing digital ya y lo están haciendo en todo lado para que la exposición en los primeros lugares ok qué más vamos a hacer acá ya me vas a leer esto esto por si acaso que estas letras chiquitas son son las descripciones ok ahí también están las palabras clave marketing digital marketing digital marketing digital ok se han dado cuenta estos vídeos no están puestos por poner están bien puestos con toda una ciencia detrás ya una ciencia que no es tan complicada simplemente exponer ok listo ahora qué más vamos a hacer ya vas a entrarme vídeo por vídeo en este caso voy a entrar sólo a un vídeo ya por cuestiones de tiempo voy a entrar al primer vídeo en una evolución voy a tocar pausa fíjense lo que hace keywords everywhere se están dando cuenta acá me está dando repito me está dando todas las palabras clave que este vídeo ha utilizado repito me está descifrando todas las palabras clave de este señor vídeo ok lo mismo acá abajo tenemos vida y q a que en vida y q miren lo que dice 85 por ciento posicionado con ceo ok me está dando datos y acá abajo igual me da más palabras clave de este vídeo ok y acá abajo me da algo bien importante me da las palabras clave del canal eso es lo más importante también los canales tienen que mayormente ser enfocados para uno o varios tipos de productos pero que están relacionados fíjense etiquetas del canal para eso nos sirve estas herramientas para sacar las palabras clave de cualquier santo vídeo ok de cualquier santo vídeo entonces acá me anoto las más interesantes no todas ya pero las más interesantes especialmente de acá fíjense los que dicen más uno ya más 12 y demás esos son los que son más buscados entonces esos puedo anotar en una hojita de papel ok ok ahora sí que vamos a hacer andrés lo que vamos a hacer es que vamos a subir nuestro vídeo y lo vamos a posicionar ok lo vamos a posicionar eso es mucho mejor ok eso es mucho más fácil y mucho más sencillo mis queridos estudiantes entonces comencemos comencemos con esta posicionamiento ya andrés como me creo un canal de youtube eso es una pregunta que siempre viene acá ya para ser youtubers es gratis y es rápido y sencillo acá fíjense que yo tengo varias cuentas bueno estoy con la de educalab ya voy a cambiar la cuenta ya ustedes tienen que poner fíjense acá esperen un momentito que cargue ya viendo ustedes por si acaso acá en la parte superior acá en la parte superior lo voy a rayar acaba de decir de ustedes iniciar sesión ya yo ya tengo iniciado ahí simplemente me vas a correr poner tu correo electrónico gmail repito gmail ya y tu cor y tu contraseña con el que has creado andrés yo no tengo correo gmail todos tenemos gmail porque los celulares android repito te exigen que crees un correo gmail andrés no me acuerdo la contraseña ok te creas y no te olvides la contraseña ya en este caso estoy con la cuenta personal fíjense andrés 66 a ver a gmail.com ya desde acá se crea desde tu cuenta básica se crea el canal puedes usar tu cuenta básica como canal lo puedes hacer pero en lo personal es poco práctico y poco profesional entonces tocas acá y vas a tocar acá donde dice youtube estudio lo estamos viendo no ves youtube estudio tocamos youtube estudio esperamos a que cargue ya listo fíjense esto es la parte de atrás de youtube vas a bajar hasta abajo y vas a tocar configuración acá al costado acá ya vamos a buscar la configuración avanzada donde vamos a entrar a ver repito repito ok estamos en youtube estudio te vas a ir acá abajo donde dice configuración tocas configuración te vas a canal y acá te vas a configuración avanzada sencillo no ves ya bajamos hasta abajo acá abajo por si acaso vamos a tocar administrar la cuenta de youtube esperamos a que cargue fíjense me ha abierto otro panel acá en el panel es donde voy a crear mi canal profesional mi canal de negocios ok acá está fíjense acá está fíjense dice añadir o gestionar canales este del medio es acá vamos a crear el canal de youtube ok como vamos a crear tocas clic ahí esperamos a que cargue listo ya listo así de fácil ok acá por si acaso vas a tocar donde dice crear un canal nuevo tocamos en crear canal nuevo listo y acá dice nombre de cuenta acá le vas a poner el nombre de tu canal ok le vas a poner ok por si acaso todas las clases son grabadas ya todas las clases son grabadas si quieres que si has creado un canal con tu nombre puedes crear otro canal y simplemente les pasan los vídeos no ningún problema ya lo puedes volver a subir ok desde donde te estoy mostrando ya acá le pones nombre vamos a poner canal prueba ok le voy a poner ese nombre y vas a tocar crear listo acá vas a poner tu número de celular en este caso voy a usar el del negocio y te va a enviar un mensaje esperamos a que cargue listo me va a enviar un mensaje a mí bueno al celular que hayas puesto ok entonces tienes que esperar el mensajito del celular que hayas puesto acá está ya me llegó un momentito denme ya 89 6 mil es 89 6 mil listo ya está me llegó al celular les va a llegar a su celular un mensaje de youtube tocas continuar listo ya una pregunta por si acaso se escucha bien el audio o se cortó un poquito el audio pueden comentar al chat escrito se escucha bien se escucha re bien dice está bien está bien normal normal ya revisen sus conexiones a internet por si acaso estén más cerquitas están más estén más cerca al router de su domicilio donde se encuentra ya continuamos fíjense acá ya ya está ok ya está así de fácil es aceptar ya esperen un momentito lo voy a cambiar ok aquí está se ha creado el canal de prueba fíjense canal de prueba aquí está ya he creado un canal ok así es como se crean canales de youtube cuánto hemos tardado tres minutos ok ustedes por si acaso ya serían youtubers así de fácil es volverte youtube ya ahora ya voy a volver al otro canal ya porque este es canal de prueba ya ahí está para que aprendan a crear un canal entonces créense su canalcito por si acaso no es nada complicado ok ahora sí qué es lo que vamos a hacer mis queridos estudiantes ya la clase por si acaso está a las 10 y media ok va a haber como unos 15 minutos de preguntas ya acá hay una camarita donde dice crear tocas en la camarita y dice subir vídeo tocas en subir vídeo listo vas a subir tu primer vídeo a youtube ok ahora andrés qué vídeo vas a subir por desgracia no he preparado ningún vídeo ya les voy a enseñar a descargar un vídeo sin derechos de autor desde youtube ok voy a cerrar esto y voy a entrar a youtube otra vez ya youtube punto com excelente ya una cosa les quiero decir una cosa les quiero decir si puedes crear varios canales con el mismo correo no hay ningún problema ok no hay ningún problema ya una cosa mis queridos estudiantes los vídeos especialmente les sugiero repito especialmente les sugiero que ustedes mismos lo creen si van a descargar y lo van a volver a subir no es bueno al menos que tenga ya que se puede usar como uso comercial ya voy a poner acá marketing digital porque no preparé ningún vídeo ya pero vamos a ver cómo se descarga un vídeo de youtube ok que es fácil ya acá por si acaso estos vídeos no son de uso comercial te puedes saltar los derechos de autor ok te puedes saltar los derechos de autor entonces qué vas a hacer vas a tocar acá en donde dice filtrar acá donde dice filtrar vas a usar creative commons ya entonces si puedes utilizar con derecho comercial aunque no puedes monetizarlo pero si lo puedes usar para este ejemplo nos va a servir ok entonces voy a agarrar cualquiera de estos vídeos y lo voy a descargar este vídeo ya el vídeo más corto tú seleccionas tu vídeo con creative commons para que simplemente no nos den de baja el vídeo que es de uso comercial pero que no se puede monetizar ok entonces lo que vamos a hacer es más sencillo vas a tocar clic acá ya acá está el vídeo andrés quiero descargarme este vídeo de youtube cómo le hago ya lo que vas a hacer te vas a ir acá atrás te vas a ir al enlace fíjense dónde estoy ahorita fíjense por si acaso fíjense estoy acá en el enlace adelantito de donde dice youtube me vas a poner ss repito me vas a poner ss adelantito de youtube ss fíjense he puesto ss y tocas enter tocamos enter y nos va de nos va a llevar a un descargador que es safe from ok que muchos deben conocer muchos otros no ya aquí está 6 from punto net aquí está el enlace de youtube esperamos a que cargue y acá tocas descargar ya y lo descargamos el vídeo esperamos a que cargue listo ya está ya acá abajo se ha descargado ok sale un poco de publicidad lo cierran nomás aquí está se me está descargando en el ordenador miren voy a mostrar en carpeta un cachito que se descargue ya no está descargando está 0 13 ya dice error en la red voy a intentar de re intentar ya voy a tocar descargar otra vez esperamos a que cargue ya necesitan tener un vídeo para hacer todo esto ok una pregunta se escucha bien el audio el vídeo también hola hola ya volví ya se murió un ratito el internet ya se murió un ratito el internet con estas lluvias que hemos tenido no bueno está lloviendo harto acá en la ciudad de la paz se ha cortado un poco las líneas ya pero ya ya volvimos digo por si acaso estivo ok no hay ningún problema ya continuamos donde hemos lo hemos dejado ya nada nos va a interferir esto esperamos que aguante 20 minutos más con estas lluvias tan fuertes que ha habido en el país ok ya lo que me van a hacer van a poner marketing digital lo que hemos hecho hace ratito escribí mal de un momentito ok para tocar filtrar y van a tocar creative commons y vamos a descargar el vídeo acá está el vídeo ok tocamos clic en el vídeo listo vamos a tocar pausa y van a tocar ss acá en la parte superior van a tocar ss youtube tocamos entre nos va a llevar a la página de descarga acá está acá vamos a descargar cualquier vídeo de youtube ok una pregunta por si acaso mis queridos estudiantes pueden escuchar el audio del vídeo pueden escucharlo fuerte y claro no hay ningún problema de audio de vídeo comenten por favor se escucha bien dice se escucha bien excelente ya continuemos por si acaso ya descargamos el vídeo descargamos nuestro queridísimo vídeo listo ya está ya se está descargando acá está ya se descargó fue bastante rápido ok ya volvió a la normalidad del internet ni el internet nos va a detener ok ya continuamos acá está el vídeo descargado fíjense elegí un vídeo corto para que sea rapidísimo que es marketing digital se llama el vídeo ahora volvemos a youtube se acuerdan que estábamos subiendo el vídeo por si acaso no es subir repito no es subir por subir por si acaso ok no es subir por subir ya a ver repito pueden ver la pantalla se escucha el audio del vídeo comenten al chat escrito por favor se ve dice sí ya sí sí no se escucha dicen prendan los su sumo otra vez por si acaso ya no hay ningún problema del audio del sumo 3 ok no veo ya ahora sí vamos a continuar ok acá estamos subiendo nuestro videito de youtube ok tú nuestro videito de youtube lo que vamos a hacer acá mis queridos estudiantes lo que vamos a hacer por si acaso es simplemente este videito subirlo aquí está el vídeo fíjense este videito por si acaso no es arrastrar y subir no más repito no es arrastrar y subir no más lo que ustedes tienen que hacer lo que ustedes tienen que hacer es tocar clic derecho y tocar propiedades ya que en propiedades están las propiedades del vídeo el robot repito el robot de youtube analiza las propiedades del vídeo me van a tocar detalles ya que en detalles van a llenar los metadatos andrés que son los metadatos los metadatos por si acaso ya son todos estos datos que vamos a llenar con palabras clave ok palabra clave marketing digital ya y diseño web ya esta palabra clave más lo utiliza ok estas son las dos palabras clave ya y lo vamos a hacer posicionar por si acaso en bolivia 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 ok bolivia listo ya espacio y el otro más diseño web bolivia listo estas son las palabras clave que vamos a utilizar para posicionar este vídeo vas a copiar y pegar en todos los espacios en blanco copiar pegar copiar pegar copiar pegar ok todos los espacios en blanco que ustedes tengan llénenme lo por si acaso con eso llénenme lo con las palabras clave copiamos pegamos acá hay algo bien importante acá tenemos el audio por si acaso acá tenemos el audio acá en el audio mis queridos el año acá en el año van a poner el año 2021 ok para poner el año más reciente en el que se encuentran en este caso es 2021 ok vamos a poner 2021 acá seguimos llenando los espacios en blanco control b control b control b ok control b control b control b control b llénenme todos los espacios mis queridos estudiantes esto nos va a servir para que el robot de google posicione el vídeo dentro de internet ok control b control b control b ya ya está ya estamos acabando hasta 10 esto ya no se llena ya ya está cualquier cosa que ustedes realicen acá repito cualquier cosa que ustedes realicen acá lo que van a hacer es tocar aplicar y vamos a tocar aceptar ok ya un momentito me están diciendo que para celular no se oye ya voy a dejar de compartir la pantalla voy a volver a compartirla con este problemita debe haber un pequeño problemita de señal ya de un momentito ahora sí ahora díganme se puede ver se puede escuchar fuerte y claro no hay ningún problema de audio de vídeo todo bien dice ya voy a hacerlo un poco más lento ya no se preocupen ya es que los 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 veo ustedes veo 700 personas y me emociono digo wow ya miren hemos cambiado todos los metadatos lo que nos falta acá es cambiar el nombre podemos cambiarlo después ya lo van a jalar y lo van a subir recién van a subir el vídeo después de haber cambiado los metadatos fíjense una cosa por si acaso fíjense una cosa mis queridos estudiantes acá está y acá es donde tenemos que poner todas las palabras clave ustedes acá me van a poner un título con palabras clave lo que nos hemos anotado se acuerdan era curso marketing digital ya en este caso lo voy a segmentar más pequeño bolivia y diseño web bolivia ya listo acá estas palabras clave se acuerdan otro más decía gratis y online esas son palabras clave por si acaso mucho mejor ok mucho mejor mucho más sencillo entonces esto este título que hemos creado con palabras clave lo vamos a copiar control c y lo vamos a pegar acá debajo control b ok mejor si me ponen el año más el año más de la palabra clave se acuerdan 2021 listo a que igual 2021 ahora acá viene lo importante acá viene lo más importante mis queridos estudiantes ok siempre al principio les sugiero que pongan un poco de mayúsculas no en todas las palabras acá lo puedo poner ya diseño web bolivia ok ya lo más importante acá por si acaso para monetizar youtube acá también ustedes pueden poner su enlace de whatsapp o su enlace multi enlace acaba un gran secreto bien sencillo ok voy a irme a un vídeo que haya subido mientras va subiendo ya por el youtube esperamos a que cargue ok tenemos que aprender a generar el enlace de whatsapp andrés como generó un enlace de whatsapp a un vídeo de youtube fácil ya vas a irte al acá al buscador y vas a ponerme wap punto link este wap punto link lo que hace es que genera tu enlace ya de whatsapp ahorita les voy a mostrar el multi enlace que es por el cual muchos de ustedes han llegado que es un secreto bien sencillo acaban a crear su enlace de whatsapp para que la gente cuando toque le toque este enlace les envía el whatsapp fíjense acá pones tu número de celular te vas a fijar por si acaso que esté la banderita del país que esté la banderita de bolivia ya para que te llegue porque acá te va a salir el código de área el código de área de bolivia es más 591 y acá pones algo no sé hola esto es una prueba esto es una prueba listo ok y acá abajo vas a tocar generar mi enlace de whatsapp listo tocamos esperamos a que cargue ya acá está se ha generado otro enlace de whatsapp bajamos acá abajo y tocamos copiar enlace de whatsapp a ver lo probaremos voy a copiarlo acá veremos si funciona fíjense funciona miren me dice chat en whatsapp con el 591 6 98 99 25 3 con este mensaje de inicio ok así de fácil es crear mensajes de whatsapp esto muchos de ustedes ya lo saben lo que no saben es crear un multi enlace andrés que es un multi enlace me van a preguntar es un enlace que puede tener varios enlaces para eso tenemos que irnos a una página ya bien conocida y bastante sencilla de utilizar van a irse a google google que todos lo saben van a poner link 3 ok acá está link 3 acá está este es un loguito se llama link 3 van a tocar clic ya acá está andrés no entiende inglés clic derecho traducir español y este en español fíjense ya está el único enlace que necesitas acá se van a registrar por favor desde acá en adelante le sugero una cosa desde el día de hoy hasta el día domingo les voy a sugerir full páginas ok en las páginas que les sugiera por favor regístrense con página gmail no con no con hotmail no con outlook no con cualquier correo siempre gmail por favor ok acá está regístrate gratis dice te puedes registrar tú iniciar sesión para no perder el tiempo ok yo ya tengo una cuenta acá acá voy a poner mi nombre de usuario de la asociación boliviana ya ya que voy a poner mi contraseña ustedes créense les va a pedir nombre de usuario correo y contraseña acá yo ya tengo una cuenta simplemente voy a acceder ok esto es un multi enlace es un enlace fíjense es un enlace que tiene varios enlaces a ver les hago una pregunta voy a compartirlo ya copiar mi linktree quien ha llegado a través de este enlace quien ha llegado a través de este enlace quien ha visto este enlace ya no sé si era este o era el otro que hemos puesto pero quien ha visto este enlace yo 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 que les parece este multi enlace este multi enlace mis queridos estudiantes este multi enlace se cree en linktree es gratuito ok les voy a explicar cómo funciona por si acaso fíjense si yo toco acá me envía a la secretaría toco acá me envía a inscribirme toco acá al whatsapp acá a la web acá a la asociación acá al facebook acá al instagram acá youtube ya el cielo es el límite acá ok ustedes simplemente créense una cuentita el linktree a que el linktree esté en inglés clic derecho traducir español ya ahí está listo acá dice agregar nuevo enlace vamos a tocar bueno vamos a tocar clic acá esto lo van a tener vacío fíjense que están todos los enlaces ya esto ustedes lo van a tener vacío ya simplemente van a tocar en este botón morado tocamos el botón morado acá está acá le pones título en este caso voy a poner whatsapp prueba ok whatsapp prueba listo ya que voy a poner el enlace acá dice pega tu enlace me voy al enlace de whatsapp lo copio vengo a linktree y lo pego ok lo pego control b o pegar listo ya está así de fácil pones un enlace en tu multi enlace andrés como pego youtube andrés como pego como pego mi cuenta de facebook sencillo te vas a facebook ya te vas a tus páginas acá en tus páginas buscas tu página en este caso mi página personal voy a poner aquí está mi página personal voy a marcar ya la parte de arriba el enlace de acá arriba repito este enlace lo copio control c vengo al buscador tocó añadir nuevo enlace y voy a poner acá ya voy a poner en no se voy a poner página página docente docente listo y acá pego el enlace esto ya está se han dado cuenta fácil y sencillo fácil y sencillo todas las clases son grabadas se les van a enviar al grupo no se preocupen ok ya no se preocupen ya voy más limpito no se preocupen los veo ustedes y me ponen tan nervioso los los quiero tanto no saben ok ya continuamos ya continuamos entonces les quiero decir una cosa así es como suben enlaces andrés yo ya no quiero este enlace de acá acá tienes un basurerito tocas basurerito se borra listo ya y acá dice eliminar enlace lo eliminamos ok eliminar y desaparece de nuestra lista ya fácil y sencillo no hay donde perderse ok andrés como le pongo ese fondo andrés como le pongo el logo acá en la parte superior dice apariencia acá en apariencia fíjense tenemos un par de apariencias mis queridos estudiantes ya tenemos un par de herramientas acá donde dice elija una imagen puede subir el logo de tu negocio acá tocas clic y buscas el logo de tu negocio nada más y lo subirías en este caso ya está subido no lo voy a cambiar desde acá se hace ok y si quiero cambiarle el fondo acá abajo tengo plantillas las plantillas que dicen pro voy a cambiar esta plantilla un ejemplo fíjense este este usado para navidad ya las plantillas que dicen pro son de costo ok las pro no utilicen estas sencillitas nos basta y nos sobra fíjense lo hace ver bien bonito lo hace ver bien estético ya o pueden usar estéticos ya depende de ustedes cual van a elegir ok en este caso yo lo voy a dejar con este me ha gustado este ok ahí está bastante sencillo bastante práctico ya bastante práctico esta página para crear multi enlaces se llama linktree ok linktree entonces vamos a probar toco compartir y copiar mi enlace que es este de acá arriba ya vengo acá y lo pego y veo cómo queda aquí está fíjense página docente dice toco clic y miren me envía al facebook se han dado cuenta pueden tener multi enlaces un enlace con varios enlaces ok así de fácil es así de bonito es y así de sencillo ya voy a cerrar voy a cerrar ya voy a borrar mi página porque esta es la página de la asociación ya voy a irme enlaces y lo voy a eliminar un minuto ya esperamos a que cargue ok se han dado cuenta bastante sencillo que les ha parecido esta herramienta el multi enlace mis queridos estudiantes les sirve por si la gente quiere saber más eso lo vamos a ver más adelante la gente te tiene que consumir cuando la gente te ve más está más predispuesta a pagarte después o a comprarte me entienden cómo se comparte el multi enlace repito para compartir el multi enlace acá está acá está el multi enlace ok acá dice compartir acá en la parte superior tocas en compartir y acá dice copiar mi url de linktree copias y lo pegas y lo puedes pegar donde tú quieras ok ya está voy a borrar mi página ok entonces la asociación simplemente era para una prueba ya está ya le he borrado ya que van a ser ustedes van a tocar compartir y copiar mi enlace listo ya está y lo van a ir a pegar a youtube eso es lo más importante ok acá estoy en youtube voy a copiar uno de bueno voy a copiar de uno de mis vídeos la descripción acá está la descripción ok de un ratito vídeos ya acá está ya ustedes lo que tienen que hacer por si acaso acá esto voy a copiar ya ustedes lo que tienen que hacer voy a tocar el control control se ya acá está acá estaban subiendo el vídeo se acuerdan estábamos subiendo el vídeo acaban a pegar control b ya y acá es donde ustedes van a poner su enlace de whatsapp van a poner contáctese con nosotros en el siguiente enlace en el siguiente enlace tocamos dos puntitos dos puntitos y pegan su enlace control de listo que está ah no no lo copié voy a copiarlo ya compartir ya y copiar mi url de linktree ya acá voy a tocar control z para que se vuelva atrás listo ya que recién pego ahí está acá está mi enlace multi enlace ok para qué nos sirve esto después cuando el cliente ve el vídeo tú lo envías a la descripción si quieres trabajar con nosotros anda a la descripción si quieres no sé comprar el producto toca aquí en el enlace de la descripción lo han debido escuchar mucho en los youtubers así de fácil es ok así de fácil es ya ahora sí esto por si acaso fíjense ya esto ustedes lo tienen que llenar acá fíjense acá yo estoy poniendo sitios web más ok tenemos un módulo de sitios web ya esto se les enseña mucho más adelante pero sitios web estoy poniendo mis sitios web acá a la gente dentro de youtube les tienes que enviar a un sitio web les tienes que vender en otros lugares o lo puedes enviar al whatsapp o al multi enlace que tiene whatsapp facebook instagram y demás ya ahora sí viene acá la importante es tito de acá ya quien se acuerda que la hashtag quien se acuerda que era hashtag que era hashtag les he dicho hemos visto teórico no ves se han cabreado un rato porque teórico aburre no pero que es hashtag agrupar grupo agrupar está bien que más era les he dicho una palabra más aparte de agrupar quien se acuerda agrupación no posicionamiento deseo no no están cerca ya categorías ya lo dijo melisa categorías melisa te has ganado un dulce voy a enviarlo en flota ya en flota el dorado en donde estés ya categorías eso es ganó melisa ya pero que bien que hayan aprendido mis estudiantes ok categorías los hashtags se ponen acá fíjense acá tengo yo hashtags los hashtags tienen que tener palabras clave ok tienen que tener palabras clave acá ya tienen palabras clave estos hashtags ok en este caso hashtags marketing digital bolivia hashtag diseño web bolivia andrés cuántos hashtags puedo colocar yo les sugiero una cosa pueden colocar por si acaso hasta 30 hashtags pero yo sugiero en lo personal que coloquen 15 ya porque si colocan demasiados lo van a expandir mucho especialmente pongan las dos palabras clave y luego cosas relacionadas mis palabras clave a marketing digital bolivia y diseño web una cosa por si acaso en los hashtags una cosa en los hashtags mis queridos estudiantes los hashtags repito los hashtags ok ya se escriben sin espacio ya fíjense dice diseño web bolivia pero no hay espacio entre ellos ya hashtag diseño web bolivia diseño sin espacio web sin espacio bolivia ya si ponen espacios no va a funcionar ya no se olviden eso por favor ya ya está ya fíjense ya está bajamos acá abajo acá está la miniatura se acuerdan de la miniatura que tenemos que hacer en la miniatura fácil crear una miniatura ok el fin de semana vamos a llevar un módulo repito un módulo de diseño gráfico ok eso es gratuito también ya él se les enseña dónde crear imágenes en este caso yo voy a crearlo en cama de manera rápida ya simplemente para que lo reconozcamos después el videito ok esperamos a que cargue listo ya hashtag despacio por favor es estaba muy buena ok no se preocupen ya no se preocupen ya has pasado muy buena muy buena pero sería bueno es una categoría de los que están a favor ya ya acá bueno voy a crear en en cama ok esto les voy a enseñar el fin de semana y otras herramientas más no sólo como otras herramientas que muy poca gente conoce les voy a enseñar igual completamente gratis no se van a preocupar ok acá voy a poner miniatura ya repito diseño gráfico es este fin de semana sábado y domingo ok esperamos un momentito que carga que está ya voy a crear ya una una miniatura para ese para ese vídeo voy a crear una miniatura sencilla ok simplemente para que lo reconozcamos después para que lo reconozcamos después ok voy a poner eso voy a poner las palabras clave recuerden se tiene que tener palabras clave marketing marketing digital bolivia enter y enter diseño web bolivia así de fácil fíjense a que está voy a hacerlo así de grande ojito una cosa ojito no me lo hagan así de feo ya yo por cuestiones de tiempo lo estoy haciendo así de feo por si acaso le estoy haciendo así de feito ok así de feito ya pero no lo hagan así de feo háganlo bonito porque el cliente también tiene que ver esto ya lo voy a hacer así para que lo reconozcamos después voy a cambiar el tipo de letra es está bien ok voy a ponerle algo para que lo reconozcamos después a ver voy a poner un loguito algo que tenga acá que cargue ya está un poco lento el internet como me están escuchando están viendo bien la pantalla el vídeo ya comenten al chat por favor ya ni ya nos falta cinco minutitos un poquito más ya ya está ya para que lo reconozcamos a ver voy a poner puedo poner déjenme ver ya voy a poner un loguito ya a ver voy a buscar un loguito debo tener acá loguitos ya voy a poner a mí ya listo me voy a poner a mí ya acá me tengo yo sin fondo ok me voy a poner a mí mismo y esto vamos a encontrarlo después ok ahí está esto va a ser la señal la señal del vídeo posicionado ok voy a poner a mí mismo no hay ningún problema ya una cosa por si acaso les voy a enseñar diseño gráfico después ahorita no ya es el fin de semana es diseño gráfico para redes sociales por si acaso no hagan un diseño así ya este está horrible pero por cuestiones de tiempo lo estoy haciendo así ok con palabras clave el diseño descargar lo voy a descargar y lo voy a subir a youtube esperamos a que cargue listo descargamos ahí está ya lo he descargado ok listo así de fácil ya así de fácil ok acá está mis tres estudiantes marketing digital voy a tocar mostrar y listo y voy a irme a youtube aquí está youtube y voy a subir mi imagen de la imagen que creado acá está están imágenes con palabras clave listo ahí está ok fíjense ya ya se subió la imagen bueno tarde en reproducir está un poco lento el internet pero no importa bajamos acá vas a poner lista de reproducción andrés que es la lista de reproducción me van a preguntar la lista de reproducción mis queridos estudiantes es una lista ya es un listado de vídeos no sé si les ha pasado que han visto un vídeo pero debajo había 2 3 4 5 6 7 8 vídeos de la misma persona eso es una lista de reproducción pueden crear lo igual con palabras clave acá toca nuevo bueno lista nueva y crean en este caso no voy a usar porque es un vídeo de prueba ok acá abajo siempre repito acá no se olviden esto siempre por favor me lo van a poner por si acaso me lo van a poner ya que no es un contenido creado para niños repito que no es para niños pero andrés yo vendo juguetes no van a decir ahorita no es para niños ya por más de que vendas juguetes porque si tú pones que es para niños los los comentarios se van a bloquear lo que necesitamos que la gente comente y comparta esos son backlinks no ves entonces no es para niños ya por más de que vendas juguetes ahora sí tocamos más opciones ya que está acá viene la promoción pagada dice promoción pagada en este curso no vamos a ver sende youtube eso se ve junto con google adsense y va a ver seguramente en la actualización ok pero en este caso no vamos a tocar la promoción pagada ya estamos puro seo acá están las etiquetas que eran las etiquetas ok una cosa mis queridos estudiantes vamos a pasar unos siete minutitos más ya con este cortecito de internet nos hemos atrasado siete minutitos más hasta acabar ya que eran etiquetas comentan al chat escrito por favor qué eran etiquetas productos relacionados productos relacionados productos relacionados excelente ya no siempre son productos relacionados son cosas relacionadas también ya pero es lo mismo ok acá me van a poner las palabras clave primero si o si me pones las palabras que la clave pones marketing ya casi puedes usar espacio espacio digital ok bolivia en la otra palabra clave diseño web bolivia enter que más la palabra clave general diseño web marketing digital ok que más facebook ads que son cosas relacionadas facebook instagram youtube marketing youtube marketing ya cualquier palabra clave que me pongan van a tocar enter por favor enter 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 ya gratis más puedo poner ya en etiquetas pueden ponerme hasta 40 etiquetas en lo personal les sugiero que pongan unas 10 15 igual repito si utilizan el máximo puede que su vídeo se diversifique tanto que pierde el sentido entonces no es necesario que pongan exagerados pongan unas 10 a unos 15 ya puedo poner 2021 y demás en este caso con necesito nomás lo voy a dejar ya bajamos abajo acá está el idioma vas a ponerme el idioma del video ok este está en español no ves acá está español listo bajamos le vas a poner la fecha hemos subido el 18 o sea el día de hoy ok acá dice ubicación en ubicación la verdad te te sugiero que no lo pongas es mejor dejarlo en neutral ya bajas acá abajo y acá está categorías pero este ya no es por si acaso como el hashtag este simplemente es que tú le estás afirmando que estás subiendo a youtube está subiendo educación ya puedes buscar tu categoría andrés no hay mi categoría ya busca el que está más cercano a tu categoría y acá vas a dejar que los comentarios siempre sean vistos ok tocamos siguiente listo fíjense ya ahora sí ya estamos acabando ya falta poquito ok fíjense acá estábamos ahorita en este primer circulito lo voy a rayar estábamos acá ahora nos ha pasado a este este botón ok en este botón ya lo vamos a acabar en tres minutitos que es esto de pantalla final y tarjetas ok voy a explicarles el primero acá dice agregar pantalla final vas a tocar agregar ya no sé si se han dado cuenta cuando ustedes terminan de ver repito no es bueno que se diversifique no me entienden porque tienen que encontrar tu video por una máximo hasta cinco palabras clave si pones 15 en ninguno se va a posicionar me entienden en ninguno se va a posicionar ok ya acá esto de las pantallas finales por si acaso mis queridos estudiantes lo que van a hacer es que al final al finalizar el video pueden sugerirle otros videos o que se suscriba a tu canal en lo personal ya lo utilizo bastante este que digamos acá le sugeres tu canal al final del video y acá otro video o una lista de la producción le voy a sugerir una lista andrés porque es bueno esto ya yo les voy a decir en youtube en youtube lo que tenemos que hacer es que el cliente se quede en nuestro canal que esté girando en nuestro canal que nos consuma cuando ha visto más de dos videos de nosotros ya ya lo podemos considerar nuestro fan me entienden porque ha invertido harto tiempo en nosotros ya nos conoce para eso nos funciona si dejamos videos al final va a ver va a tener la intención de ver esos otros videos o suscribirse al canal toca vamos guardar ya listo ya está que son las tarjetas andrés tocas agregar en las tarjetas las tarjetas es una línea en la parte superior que puede enviarte una página web u otro video en este caso a un video ya voy a seleccionar listo fíjense acá arriba me ha salido recomendado séptimo curso internacional marketing digital ahí está se han dado cuenta le va a sugerir tocamos guardar ok listo ya está ya tocamos siguiente listo ya estábamos en la parte final ok ya acá viene un gran tip y un gran secreto que no muchos conocían y que otros sí ok voy a tomar un poquito de agua ya muchas gracias continuamos ok continuamos mis queridos estudiantes ok mis queridos no ahorita les voy a explicar de las vistas ya ahorita les voy a explicar salud gracias ya mis queridos estudiantes acá por si acaso dentro de youtube puedes poner que tu video sea privado o sea que este video no lo puede haber nadie más que las personas que tú permitas por si acaso los que van a subir cursos online porque nosotros damos un curso de hotmart va a ser en marzo ok por si acaso hoy es gratuito también ya los que suben cursos online repito mis queridos estudiantes tiene que estar en modalidad privado o no listado estas dos de ningún lado puedes ver de youtube privado solo tú vas a decir que personas lo pueden ver y no listado solo personas con el enlace lo pueden ver en el buscador no lo vas a encontrar ya en este caso ya lo vamos a hacer público público significa que todo el mundo lo puede ver ok los que crean cursos online mis queridos estudiantes los que crean cursos online los que crean cursos online mis queridos estudiantes ya siempre ponen el no listado o privado ya tocamos publicar yo voy a poner público porque hemos hecho SEO tocó publicar listo ya está hemos publicado nuestro primer video de youtube ahora acá viene el gran pero ya y que muchas personas dicen cuál es el gran pero Andrés ok para que este video posicione por si acaso existe un periodo de propagación ok un periodo de propagación Andrés que es el periodo de propagación ya el periodo de propagación empieza ya alrededor de tres a cinco minutos después luego luego un día después luego una semana después lo que va a hacer Google es que este video va a ir probando va a entrar ahorita va a entrar ya seguramente el robot de Google ok va a revisar este video cuántas palabras clave tiene y dependiendo de eso lo va a posicionar ok dependiendo de eso lo va a posicionar ya entonces si ustedes ponen en el buscador ya seguramente aún no ha salido va a salir seguramente en los siguientes minutos entonces hasta eso vamos a hacer backlinks ok porque a ver voy a poner acá en el buscador marketing digital 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 bolivia entra ya acá está no ya está fíjense ya una cosa les quiero decir por si acaso una cosa les quiero decir fíjense acá está el video se han dado cuenta miren dice curso marketing digital bolivia ok diseño web bolivia fíjense está en uno dos tres tercer lugar ya así es como se posiciona un video por si acaso andrés porque lo has posicionado en bolivia eso es una gran pregunta que me he olvidado decirles por si acaso tienen que buscar nichos pequeños si yo trataba de posicionar este video ya en la en la palabra general o sea solo marketing digital es más complicado no digo que no se puede ok pero necesitamos por lo menos partir con unas dos mil vistas de entrada ya el día de mañana les voy a enseñar repito fíjense que está les voy a enseñar a ganar entrevistas dentro de youtube suscriptores seguidores y al aprender eso ustedes van a aprender a ganar suscriptores seguidores dentro de cualquier red social ya voy a poner diseño web bolivia vamos a ver diseño web bolivia ya acá está tercer lugar ok así de fácil es por si acaso ya así de fácil es por si acaso esto tiene copyright pero obviamente es un video que puedo usar sin fines de lucro o sea no lo puedo monetizar pero fíjense ya es así como se posiciona un video por si acaso a la mayor a una gran parte de ustedes no va a aparecer miren nicol dice aparece en el puesto 30 sencillo es nicol recordate el periodo de propagación es de una semana ya aparecer entre los primeros 30 está bien van a ver que mañana ya no te va a salir 30 nicol te va a salir 20 o 10 ok es porque es así va cambiando hasta que se posicione en cierto lugar y después de un tiempo es lo mismo y lo mismo y lo mismo ya por lo con diseño web bolivia también búsquenlo es así por si acaso ya como se posiciona videos en youtube lo más importante miren a alejandra le salen los primeros tres ya una cosa les quiero decir y eso tienen que entender en internet a veces queremos las cosas muy rápido ok a veces queremos las cosas demasiado rápido tienen que ser un poquito pacientes ya tienen miren a sin andrea le salen los primeros ok sin andrea y demás deben deben me sale como primero dice melilla se han dado cuenta tercer lugar tercer lugar ahorita está en el periodo repito en el periodo de posicionamiento una semana va a tardar en quedarse en un puesto en un puesto fijo ok hasta que compita con otra persona ya ahí está miren con ustedes he posicionado en vivo y en directo ok en vivo y en directo ya eh una cosa les quiero decir ya eh les quería mostrar los backlinks más ya mañana les voy a mostrar con las páginas juntos para ganar suscriptores ya que les ha parecido mis queridos estudiantes que les ha parecido se han dado cuenta ya segundo le sale a johnny sí para google es igual ya pero en google maps por si acaso se utiliza lo que es eh google mi negocio ya en la actualización va a haber curso de google ya pero te sugiero que tomes esta porque así ya con más peritaje va a ser ok que les ha parecido la clase del día de hoy que les ha parecido las herramientas una cosa por si acaso una cosa por si acaso eh mañana vamos a continuar ok es me ama dice leonardo yo igual te amo leonardo ok eh una semana es la clase ok una semana es completamente gratis fíjense miren a ver cuánto han aprendido esta 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 cuánto han aprendido en esta clase ya cuánto han aprendido en esta clase ok nosotros damos clases a nivel internacional en este caso está más enfocado para bolivianos el siguiente mes es mixto ya damos un mes bolivianos un mes mixto un mes bolivianos un mes mixto ya es así ya ya eh si tienen algún si a la misma hora por si acaso a la misma hora eh voy a activar el audio si es que tuvieron alguna pregunta ok por favor siempre con respeto si no van a ser eliminados para siempre ya y eh eh preguntas directas ya eh no se acumulen todos por si acaso ya debemos un momentito ahora si pueden eh pueden comentar un cacho prenderé mi cámara más pueden comentar si tienen alguna pregunta vamos a dar unos 15 minutitos de pregunta una pregunta me ven en cámara no me logró ver yo mismo buenas noches una consulta nos van a compartir las clases grabadas si todas las clases se graban desde lunes a viernes se graban entonces para tu repaso porque nadie aprende la primera no ¿ya dónde? ya ya las clases se les van a enviar por si acaso a los grupos ok no hay ningún problema ah ya ya me veo ya eh tienen alguna pregunta más buenas noches querido Andrés eh quería hacer una consulta yo entré o sea ya me creé ya en la página me registré en Entonces me sale, seleccione hasta tres categorías que describan mejor su Lintri. ¿A qué se refiere? O sea, ¿a qué ha enfocado el negocio? No comprendo, digamos, ¿no? Por favor, si me puedes. Sí, sí, ya. En este caso, mira, yo no he creado la cuenta por cuestión de tiempo, ¿me entiendes? No he creado la cuenta por cuestión de tiempo, pero simplemente ponle tus datos reales, o sea, ¿qué te dedicas y demás? Siempre te van a hacer esas preguntas. Por si acaso esos registros que hacemos en cualquier página web, las páginas web se lo quedan, ya, para después saber a qué personas ir con sus negocios. Recordarte una cosa y recuérdense una cosa a todos. Repito, recuérdense una cosa a todos. Cuando yo entro a una página web, cuando yo uso una aplicación, cuando yo uso lo que sea en Internet, estoy entrando a un negocio en Internet. No estoy entrando a una app cualquiera, ni nada, no, son negocios, ¿ok? Eso es, ya. Ponle tus datos, no hay ningún problema. Le pones tus datos y demás. En el nombre de usuario, una cosa, en el nombre de usuario te va a pedir username, va a decir, en el nombre de usuario pone el nombre de tu negocio, ¿ya? No sé, me llamo Florcitas Carmen, ya, listo, ponle Florcitas Carmen. Y si está ocupado, porque el nombre de usuario es único en todo el mundo, le pones un numerito, Florcitas Carmen 43, que digamos, ¿ok? ¿Ya? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No te preocupes. Hola, buenas noches. Los libros que dijeron que iban a pasar, ¿va a ser algún enlace o una página? Se les va a pasar unos documentos, ¿ok? Se les va a pasar unos documentos ahorita, cuando finalice la clase, yo mismo les voy a enviar. Es de la biblioteca virtual. Ya está 31 mil libros y están 800 mil audiolibros. Aprovechenlo, por favor, ¿ya? ¿De qué departamento me hablas, perdón? ¿Alguna pregunta más? Dale, dale. Este, si ya tengo un video subido, digamos, en mi canal de YouTube, ¿puedo posicionarlo también o tengo que volver a subir ahí, modificando todo lo que estabas modificando, los detalles, los subtítulos, todo lo que estabas rellenando con información copy-paste? ¿Tengo que hacer eso o puedo modificar directamente de donde ya está su... Ya, mira, lo que puedes hacer, ya, mira, este video hemos subido ahorita, ¿no ves? Tocas en tu video, ¿ok? Lo puedes editar. Eso de cambiar los datos, eso que ahorita acabas de hablar, eso es el SMO, por si acaso. Acá lo hemos visto, ¿no ves? Esto, SMO, ya, el SEO es posicionarlo al principio. El SMO es mejorarlo para que después se posicione o se mantenga, ¿ya? Entonces, tú simplemente en tu video, acá, ¿ya? Vas a tocar acá donde dice editar video. Estamos viendo en pantalla, ¿no ves? Editar video. Esperamos, aquí está. Acá le puedes cambiar todos los metadatos. No hay ningún problema. Ya, es que en Facebook tengo, digamos, más de 10,000 vistas y en YouTube ahorita estoy con 100 y algo. No llego ni al 200. Y en Facebook tengo más de 10,000. Ya, sí, lo puedes venir a mejorar acá los metadatos. No hay ningún problema. Lo mejoras nomás, lo cambias. O sea, de, de, ¿y cómo puedo sacar los datos de Facebook, digamos, a los mismos, eh, palabras clave para meterlo a YouTube o no funcionó así? Eh, no, no funciona así. Tienes que buscar palabras clave dentro de Facebook. Para YouTube, si quieres posicionar en YouTube, tienes que buscar palabras claves en YouTube. ¿Quieres posicionar en Facebook? Tienes que buscar palabras claves en Facebook. Ya, listo. Gracias. No te preocupes, de nada. Muy buenas noches. ¿Alguna pregunta más? Si van a preguntar, por favor. No, por favor. Ya, eh, dime, ¿cuál es tu preguntita? Dime que de qué departamento eres, de qué ciudad, y tu pregunta. Bueno, yo soy de La Paz, y lo que quería saber es, eh, si los multienlaces que se, que se crean en Linktree, ¿se pueden utilizar en anuncios en Facebook? Sí, de hecho, es mucho mejor que usar Bitly. Muchos deben conocer, y los que no conocen es este. Pero Bitly, por si acaso, está teniendo problemas con Facebook. Entonces, es mucho mejor un multienlace. Bitly, por si acaso, es un acortador. Pero te sugiero Linktree, ¿ok? Aparte de que en Bolivia muy poca gente usa Linktree. Y si usa Linktree es porque yo les he enseñado, ¿ya? Es sencillo de usar. Utilicen Linktree. Ya no hay ningún problema. Bitly ya no utilicen. Los anuncios, puede que les salgan con error. Va a decir error porque tiene un enlace de Bitly. Bitly ya está siendo censurado por Facebook. Puedes usar este multienlace en Facebook. Mira, fíjate, aquí está el anuncio. Pues, a ver, ¿dónde estás? Voy a salir. Ya, nosotros usamos Full Linktree. Es mucho más fácil y mucho más sencillo y mucho más cómodo también. Voy a buscar de la asociación latinoamericana. Aquí está. Aquí está. Ya. Créate un Linktree. Es mucho mejor. Ok, aquí está. Bajamos, bajamos. Aquí está. Quédate era para Perú. Aquí está. Mira, Linktree. Fíjate. HTTPS Linktree, asociación latinoamericana. Tocó clic. Y aquí está. ¿Te has dado cuenta? Funciona el multienlace. Y una preguntita más, por favor. Dale, dale, dale. No te preocupes. En Linktree, este, tengo un link, ¿verdad? Para compartir. En una misma cuenta. La puedo, digamos, tener varios enlaces. En cada uno, digamos, vender varios enlaces. Como Facebook, este, varios links que tengan varios enlaces también. Sí. El que les he mostrado, fíjate este, pues. Mira, voy a tocar copiar. Y lo vamos a pegar. Exacto. Fíjate acá, Mirá. Acabas de copiar. Quiero más de esos, pero que tengan lo mismo que está apareciendo esto. Puedo crear más de estos, pero con diferente link, digamos, ahorita tu página es la asociación de Bolivia. En esa misma cuenta, digamos, crear otro de asociación Cochabamba. Otro multienlace, me dices, ¿no ves? Ya. Si quisieras hacer eso, por si acaso, tendrías que crearte otra cuenta con otro correo. Ah, ya, ya. Justo eso quería que me aclaras. Gracias. Nada más. Sí. En la versión gratuita de Linktree, Linktree solo puedes tener un multienlace. En la versión de paga puedes tener varios en la misma cuenta. O la solución, te creas con otro correo, otra cuenta y ya está. Ya. Funciona para Pinterest, funciona para cualquier red social, no hay ningún problema. ¿Ok? Igual funciona para Instagram. Ya. Una cosa, hay una pregunta en los comentarios, dice, para Instagram. En Instagram, por si acaso, ah, una cosa, me han preguntado Facebook. Repito, mañana acabamos YouTube. Ya, al acabar YouTube, ustedes van a saber dónde comprar likes, dónde comprar seguidores, dónde ganar, bla, 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 bla. Un kilo de cosas como han aprendido hoy. ¿Ok? Acabamos YouTube y vamos a empezar Facebook. Una cosa les quiero decir, ya, y tienen que ser pacientes por si acaso. Facebook, yo no les enseño un día. Son cuatro días casi Facebook. ¿Ok? Se enseña desde el SEO hasta el SEM. Ya, eso de detalle a detalle. ¿Ok? Es así, mis queridos estudiantes. Entonces, para Facebook, paciencias. Dura cuatro días. ¿Ok? Ya. Hola, ¿alguna pregunta más? Una consulta. Buenas noches, sí. Yo tengo una pregunta. Yo les hablo desde Tarija. Ya, un momentito. Dale, dale. Dale. Me comunico desde Tarija. Bueno, mi pregunta, son tres preguntas concretas. Una es, hablaba sobre páginas comerciales en las que podemos y no podemos. Eso no me quedó claro. O sea, digamos, si, por ejemplo, yo descargo un video de una página comercial, voy a tener problemas. ¿Cómo van a bloquear la cuenta, cómo van a bloquear la cuenta, cómo van a bloquear la cuenta o cómo sería? La otra, la segunda pregunta es que, por ejemplo, tú decías que también se puede descargar videos de otros youtubers. O sea, digamos, por ejemplo, que cargo de Pepito, Juanito y Marianita. La cargo los mismos videos y luego yo misma puedo armar un solo video. Yo no voy a tener problemas al hacer esto. ¿Cómo yo puedo asegurar que si ellos tienen copyright o no copyright? ¿Y cómo yo podría ponerme a mí también? O sea, ¿cómo yo podría tener un copyright? O sea, no quisiera que se copien mis videos. ¿Cómo sería? Ya, me parece bien. Ya, en lo personal te digo una cosa. Para poner copyright se puede tocar código y se puede poner en los metadatos. En lo personal eso no enseño. Eso ya va en seguridad y en biohacking. Pero lo que mayormente hacemos y lo que yo hago, porque me da flojera poner copyright, porque es tiempito. Lo que tienen que hacer simplemente es ponerle marcas de agua a sus videos. O sea, el loguito en un costadito. Ya, eso por si acaso. Ok, ya, eso sería para el copyright. Ahora, segundo, YouTube, por si acaso, les digo una cosa. Ya cada red social tiene su robot. Repito, tiene su robot profesional que detecta copyright. Ok, el de Facebook es una mamada. El de Facebook está empezando recién. No es tan bueno. Pero el de YouTube es súper potente. Ok, en este caso yo he subido el video de esta empresa, ¿no ves? Pero este video lo he subido con Creative Commons. Creative Commons es de uso comercial, pero no se puede, ¿qué se dijo? No se puede, ¿qué se dijo? No se puede monetizar a través de YouTube. O sea, YouTube reconoce que tiene derechos de autor, pero lo puede utilizar. ¿Me entienden? Nada más. Ahora, si quieres cortar este video y editar, te puede funcionar, especialmente sacándole estos logos y demás. Cortar por partecitas. Muchos YouTubers hacen eso, ¿no ves? Si no me equivoco, la ley es para 5 o 10 segundos máximo del video. Si no me equivoco, mayormente se utiliza 5. Lo vas a ver. Hay YouTubers que cortan de series, ¿no ves? O de programitas de televisión. Cortan 5 segunditos, ¿no ves? 5 segunditos y lo pegan, ¿no ves? A su video. Pero simplemente así. Ya, o sea, cortitos. Eso se puede hacer. Ya. Eso va más en video marketing. Pero así te digo a grandes rasgos. Si quieres descargar un videito de internet, que digamos marketing digital, lo que te sugiero para que no te moleste tanto es que vayas a Creative Commons, ¿ok? Filtrar y Creative Commons. Aquí está. La gente lo sube en esa versión de Creative Commons para que lo puedas utilizar. Esto es de acá. ¿Ya? Tienen derechos de autor, pero tienen licencia comercial. O sea, los puedes utilizar. ¿Ok? Es mucho mejor si ustedes hacen sus propios videos. Ahora, les voy a decir una cosa. Pero eso es más adelante. ¿Ok? Hay páginas donde ustedes pueden comprar videos sin derechos de autor. De hecho, yo tengo una página que uso para video marketing, cuando pasan video marketing, que tiene más de 3,000 videos sin copyright. ¿Ya? Pero Andrés, yo no tengo dinero y demás. Ok. Te voy a dar una solución. Eso lo vemos en diseño gráfico, por si acaso. La página se llama Pexels. Y ahí vas a poner Pexels Videos. ¿Ok? Esta página, ya, Pexels. Si solo pones Pexels, te va a salir imágenes sin copyright. Si pones Pexels Videos, mira, te sale video sin copyright. Y son de harta calidad. Fíjense. Acá está. Acá vas a leerme una cosa, por si acaso. Algo bien importante cuando descarguen videos sin derechos de autor. Acá dice Free to Use. Libre de uso. ¿Ok? Si acá dice, ¿qué se llama? Accreditation. Tienen que acreditar. Mayormente no utilizan el Accreditation. El que diga Free to Use. ¿Ok? En este caso, este videito corto es para que lo puedas utilizar. Fíjate. Así. Acá tú buscarías tu video sin derechos de autor. Acá hay hartos videos sin derechos de autor. ¿Ya? Nada más. Dentro de Pexels.com. ¿Ok? No hay de todo, pero hay una gran parte. Ya, esa página te sugeriría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Y que tengas buenas noches. Gracias. No te preocupes. Cuando vaya a Tarija me invita a su... Pues a ese tarijeño. Dime, dime. Dale, brother. Buenas noches. Quería saber cómo hago para tener un enlace, poner un enlace en YouTube. Subo un video, digamos. Y quiero poner que alguien descargue una música con un enlace y ya no tenga que estar pasándosela al Instagram. Directamente que lo descargue de un enlace. Poner esa canción, digamos que, o una pista. Y que desde un enlace que ellos toquen puedan descargarla. O cualquier documento. Ya, mira. En este caso puedes crearte... ¿Qué se llama este? Tienes que ir a cualquier... ¿Qué se llama? Lo puedes subir a Google Drive. ¿Ok? En este caso no estamos tocando Google Drive. Ya, pero debes conocer. Es la nube, ¿no? Es simplemente tu enlace de Google lo pegas. Sí, o de Mega. Cualquiera de los dos. Te sugiero Drive. Mega tiene un par de restricciones que no me gustan. ¿Ok? Fíjate, pues, acá. Sí. O Mediafire. Es mucho mejor también. Ya, fíjate acá. Simplemente el enlace de tu Drive. ¿Ok? Lo vas a venir a pegar acá. Ya, acá está. Mira. En este caso yo he pegado el enlace de Linktree y funciona. Tú en tu videíto le vas a decir. Si quieres descargarte esta información, toca clic acá debajo le dices. ¿Ok? Por eso hacen eso los youtubers, ¿no ves? Los youtubers te dicen, toca video acá abajo. O también te dicen, toca acá arriba. ¿Te has dado cuenta que hemos puesto tarjeta? ¿No ves que era esa línea blanquita? Esa línea blanquita también se le puede pegar con un enlace. Cuando estés tocando tarjeta, cuando subes tu video, dice pegar enlace. Entonces, puedes pegar tu enlace del Drive o de Mediafire y ahí se descargaría la persona. Simplemente en el video le indicas dónde tocar. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias. Perfecto. Eso era todo. Gracias. No te preocupes. ¿Ya? Tres preguntas más y nos vamos a dormir. Somos casi, bueno, somos 500 personas aún. Ya me alegro mucho que hayan pasado esta clase. Nos vamos a ver mañana por si acaso. Ya a la misma hora, a las nueve de la noche. No se atrasen. Van a aprender a ganar miles de suscriptores. ¿Ok? Perdón. Buenas noches. Muy buenas noches. Dime tu pregunta. Tu ciudad y tu pregunta. Ya. Primero el chango y luego la dama. Dime tu pregunta, por favor. Ya creo que no hay. De la dama. Disculpe, una consultita. Ninguna. Dime, dime. A ver si hay la certificación o algo sobre este curso. Sí. Hay la certificación. Ya la certificación es un certificado internacional que tiene un código QR de verificación. ¿Ok? La certificación, pero es opcional. Sí tiene costo, por si acaso, la certificación. Si no lo quisieran, igual pueden pasar el curso y acabarlo hasta el día domingo. ¿Ok? Les voy a explicar el día miércoles los demás detalles. ¿Ya? Gracias. Ya. Venga, dame otro libro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una duda. En las herramientas. En las herramientas que nos decía Keyword Everywhere, BitEQ, ToBeBody, que no las analizan los anuncios. No sé si nos dice en el momento de analizar de qué país es ese anuncio. El país. A ver, déjame ver. La verdad, nunca le tiré bolazo, pero acá está. Ya no nos dice del país, pero ya esto yo conozco. A ver, ¿dónde está? Voy a poner marketing digital sin, ¿qué se llama este? Sin filtro. Voy a volver a poner marketing digital. Ahora sí, ya. En este caso no te va a decir el país, al menos que ellos lo hayan puesto. No sé si te has dado cuenta que cuando hemos creado el video decía ubicación. La mayoría de los que suben videos no ponen ubicación, porque podrían rastrear ese dato más. Por eso yo también les he dicho que no pongan ubicación. Pero en este caso, por ejemplo, ya si con el tiempo vas husmeando, ya. Este, por ejemplo, este de acá es colombiano, este es boliviano, este soy yo. Ya. Entonces, así, por si acaso. No te va a decir el país. A ver, déjame ver. No, no te dice el país. A ver, entramos a uno. No, no, no te dice el país, ¿ya? Puedes fijarte en los hashtags también, pero no lo saben poner en países cuando haces la palabra clave general, porque pelean de manera general, ¿ok? Ok, súper, gracias. Ya. De nada, ya. Ibañez hace una pregunta bien interesante en los comentarios. Dice, ¿qué opinas del community manager? Ustedes ahorita están aprendiendo community manager y marketing digital. El community manager es el secretario del futuro, por si acaso, ¿ok? También hay experto en SEO y SEM, ya que esa es otra área también, ¿ok? Les voy a dar el esquema de cómo se debería formar una empresa de marketing digital o cómo se incluiría un community manager. El community manager es el secretario del futuro. Ya, así yo nomás les digo. Los secretarios van a aprender el community manager, ¿ya? Simplemente no lo sube, ¿ok? Ya. Una pregunta más voy a responder al audio y luego vamos a cerrar la reunión el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta más? Andrés, una preguntita, por favor. Dime, dime. Primero, felicitarme por la brillante explicación que nos has dado. La pregunta va en el siguiente sentido. ¿Ustedes como institución o como personas están haciendo algún servicio a los emprendedores o a la Cámara o es por iniciativa propia de ustedes el curso que están realizando? Ya, mira, la asociación boliviana es una ramificación de lo que es la Cámara de Comercio, ¿ok? Somos un negocio web. Nosotros nos dedicamos a eso. También damos cursos de manera presidencial en la Cámara de Comercio. Teníamos que dar el curso de conferencista boliviano, pero no se ha aceptado por ese tema del coronavirus, ¿ya? Entonces estamos a la espera porque también la gente tiene que asistir a esos eventos de manera presidencial justo en la Cámara de Comercio, en los tres departamentos, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Aparte, ya tenemos que ir a buscar ya asociaciones estratégicas, por ejemplo, con Infocal en Potosí y en Oruro, ya para también capacitarlos, porque existe mucha, ya mucha gente con mucha capacidad, mucho talento en el sur, ya en el bueno, en el sur del país, en el costado del país. Y ahí esos son los sectores que también nos estamos enfocando. Ahora, ya nosotros nos dedicamos a capacitar, por si acaso, no solo de manera nacional, repito, de manera internacional. La asociación latinoamericana, que ya es otra, ya es una asociación que tiene responsables en cada país, ¿ok? En cada país. Tenemos en Perú, tenemos en Chile, tenemos en Paraguay, tenemos en todo lado, ¿ya? Entonces lo que se hace también, ya, como les he dicho, este mismo temario yo mismo lo doy. Yo doy, les digo, un mes lo doy al país y un mes lo doy de manera internacional. El mismo temario, lo mismo que están pasando ahorita, ¿ya? Entonces también sería bueno que asistan a ese otro curso. Ahora, nuestros mejores cursos también, aparte de este curso que están pasando ustedes, es el curso, por si acaso, el de marketing de afiliación, ¿ya? De aprender a vender por internet productos de otros. Ese es el mejor curso que ustedes pueden aprender. Es en el que más se gana, por si acaso, ¿ok? Es donde a ustedes se les enseña y les voy a enseñar a crear un PayPal para cobrar, ¿ya? El PayPal boliviano no cobra, por si acaso. El PayPal boliviano no cobra dinero. Pero si tú cargas un PayPal chileno, puedes cobrar el dinero. Y al PayPal chileno lo puedes unir tu tarjeta de débito. Y a tu tarjeta de débito puedes retirar tus fondos. Bueno, ya se han ido muchos. Ya les quería mostrar mañana. A ver, voy a entrar a mi PayPal para que vean que se puede unir la tarjeta de débito. Pero no PayPal boliviano, PayPal chileno. Esto les voy a enseñar el día domingo. Ya para finalizar el curso, es el extrema que les doy. ¿Ok? A ver, voy a entrar a mi cuenta. ¿Ya? Aquí está. Ya de un momentito, voy a cerrar el extrito. Ahí está. Ya. Acá está. Yo colgué 43. PayPal, por si acaso, para los que no conocen, repito. ¿Qué es PayPal, Andrés? PayPal es una billetera virtual internacional. Ahorita tengo 110 dólares. Fíjense. Estos 110 dólares, por si acaso, lo puedo retirar a mi tarjeta de débito en Bolivia. Hay PayPal boliviano. ¿Ok? Repito, pero ya les voy a explicar el día domingo. El PayPal boliviano no recibe plata. ¿Ya? El PayPal boliviano solo sirve para enviar dinero, para que te asegures. Tienes que crearte un PayPal chileno. Te creas un PayPal chileno y a ese PayPal chileno tú le puedes agregar tu tarjeta de débito boliviana, especialmente del Banco Unión o del BCP. Y ahí es donde tú puedes, desde el PayPal chileno, hacerte un traspaso a tu tarjeta de débito boliviana y el dinero te llega al banco. ¿Ok? Es así. Fíjense. Si yo tengo que transferir fondos, fíjense acá. ¿Ya? Espera un momentito. Ya acá está. Miren, dice transferir a mi tarjeta Visa. Esta tarjeta Visa es del Banco Unión. ¿Ok? Repito, no puedes recibir dinero a PayPal boliviano. Puedes recibir dinero a PayPal chileno. Se tiene que crear PayPal chileno y al PayPal chileno le puedes poner tu tarjeta de débito boliviana. Andrés Barreto, me van a preguntar, ¿en qué banco me saco cuenta bancaria? Sácate en todos. Es gratis. ¿Ok? Menos en el económico. Te cobran un seguro de vida, pero aseguren sus vidas. Su primera responsabilidad tiene que ser. Ya acá está. Miren, tengo todas las tarjetas de débito. En todos los bancos. Menos del Banco Pro en el hecho de perder. Pero no importa, ¿ya? Acá está. ¿Ya? Una cosa más. Aparte, como asociación también tenemos responsables con cuentas de banco en todos los países. Menos en Chile. ¿Ok? Menos en Chile. ¿Te cobra mucho por el traspaso? No. Por el traspaso de PayPal chileno a tu cuenta de banco te cobra 5 dólares. ¿Ya? Por si acaso, les repito, para que le entiendan ustedes, mis queridos estudiantes, para que entiendan. A cualquier sitio web que yo entre, repito, a cualquier sitio web que yo entre, estoy entrando a un negocio. Sí, lo del PayPal les enseño el día domingo. ¿Ok? Para finalizar los que se queden. Porque yo les digo una cosa. Ya estos truquitos de PayPal, aparte les voy a enseñar a utilizar, ya, solo cómo cobrar directamente de PayPal. Ya, pero eso más adelante, sin tener cuenta PayPal. Solo con la tarjeta de débito. Hay truquitos así. ¿Ya? Pero se puede cobrar. Miren, aquí está mi tarjeta. Voy a tocar siguiente. Y acá me dice, ¿cuánto quieres retirar? 110 dólares. Y toco siguiente. Me va a calcular la comisión del retiro. Acá está. Fíjense. 110 lo cambiamos a bolivianos. Había sido 693 bolivianos. Usted recibirá 693 bolivianos en su cuenta de banco. Andrés, no quiero pagar comisiones. Tienen que acostumbrarse a pagar. Ya, estás siendo entre las pocas personas que está ganando dinero de otros países. A mí me pagan en soles. A mí me pagan en uruguayos. A mí me pagan en todo lado. ¿Ok? En todo lado. Les voy a explicar el día domingo. Ya, existe otros módulos que es de diseño web y pagos internacionales. Yo de Xtreta les doy PayPal más, para que me entiendan. ¿Ok? Su cuenta no tiene que ser en dólares. El PayPal lo transforma, por si acaso, a bolivianos. Fíjense. Dice 693 bolivianos. Lo ha transformado al detectar mi tarjeta de débito. ¿Ya? El día de hoy no voy a retirar. Más bien, el día de mañana retiraré con sus compañeros, porque se han salido muchos. ¿Ok? Se han salido muchos. ¿Ya? La cuenta boliviana tiene que ser en bolivianos. ¿Ya? Una cosa, por si acaso, vayanse a crear. Banco Unión, Banco BSP, Banco FIE y demás. En algunos bancos necesitas, para empezar la cuenta, 100 pesos. Pero esos 100 pesos ellos no se cobran. Ellos simplemente lo depositan y tú en la tarde con tu tarjetita de débito lo retiras. Ahora también tienen, por si acaso, repito, Ah, ella dice, me falta verificar mi número. No puedo. Maribel, te lo tendría que ver. ¿Ya? Se puede verificar el PayPal chileno con número boliviano. ¿Ya? Una cosa les quiero decir. Las tarjetas de débito son buenas. Repito, las de débito. ¿Ya? Las de débito funcionan con el dinero que tú tienes en el banco. Las tarjetas, ya, de crédito son las que no funcionan con tu dinero. Son dos tarjetas diferentes. Las tarjetas de crédito, el banco te presta y te cobra intereses. Las tarjetas de débito son las que las tienes. Repito, les voy a enseñar cuando estén todos el día domingo. Esto se les enseña en la última clase. Yo les enseño de Xtreet. ¿Ya? Es bien fácil. Ya, a mí me gusta todo resumido y fácil. ¿Ok? Así van a aprender a crear. ¿Ya? Los que se quedan hasta el día domingo. Ya, se van a quedar. Es gratuito este domingo. ¿Ok? Es el Xtreet. ¿Ok? Ya, que estén sus demás compañeros. Se han salido muchos. Se han salido muchos. ¿Ok? Pero para que vean que se puede cobrar. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya tienen alguna pregunta más? Ya, creo que no. Una pregunta más. Ya, dos preguntas más. Primero vos y luego la señorita. Gracias. Nos pasas mañana. Primero uno de los dos. Ya. Ya, sí. Quería preguntar. ¿Cómo nos podemos acostumbrar a la terminología que tú utilizas para poder interiorizarnos más con el programa? Todo el SEM, el SEO. Ya. Ahorita la terminología que más vamos a utilizar es SEO y SEM. ¿Ok? SEMO no mucho. Y SMM tampoco. Pero les voy a explicar. Ya. Mayormente les voy a decir que SEO, que SEM, que SEO, que SEM. Al preguntarles ustedes se van a acordar. ¿Ya? Ahora les digo una cosa. Cuando no entiendan una palabra de lo que les digo, ya muchas veces nos pasa a los docentes. Nos van a disculpar. Es de como muchas veces utilizamos. Es lo típico. ¿No ves? Un abogado tiene un lenguaje de abogado que digamos. Un ingeniero tiene un lenguaje de un ingeniero. Un contador de un contador. Cuando nosotros, cuando yo, mi persona, ya que soy su docente ahorita de ustedes, utilizo una palabra que no entienda, por favor, coméntenlo en los comentarios. Estoy bien atento a los comentarios, mayormente. ¿Ya? No he entendido qué es esto que has dicho. Entonces, yo voy a tratar de repetirles bien señales. A veces se nos pasa. Ya es un error que a veces cometemos porque a veces, no sé, tanto lo usamos que por entendido lo damos. Yo trato de no cometer ese error. ¿Ya? Pero en este caso no. Les voy a enviar los datos también. Les voy a enviar los datos para que puedan repasar. Y la clase también repásenlo. ¿Ya? Gracias. De nada. No te preocupes. Había otra pregunta más. Dime, dime. Sí. Por ejemplo, yo quiero vender muebles de madera. Y para hacer un video en Google, ¿tengo que enseñar a crear algún mueble en particular para después poner los links abajo o solamente hacer un video mostrando los muebles? Ya. En este caso, mira, no les he enseñado aún. Es por si acaso, ¿qué se llama este? Existe el método de ventas en Internet. Se llama las 3B. ¿Ok? Para vender en Internet, ya les voy a enseñar el día jueves cuando estamos pasando Facebook. Si me entienden eso de las 3B, que es la metodología que se utiliza en Internet, aparte de que les voy a enseñar ventas también, ¿ya? Les voy a decir una cosa. Cuando he lanzado campañas con un alumno, no he tenido un alumno, por si acaso, ¿ya? Ha lanzado su primera campaña. Le han llegado casi 300 WhatsApp. De 300 WhatsApp se ha vendido a uno. ¿Ok? Pero, ¿por qué ha pasado eso? Esa ha sido la gran pregunta. Ya, muy sencillo, esta persona no sabía vender. Ya, les tengo que enseñar a vender. Y muchos dirán, ah, vender es fácil, que no sé qué. Van a entender otras cosas. ¿Ok? Porque yo he sido capacitado en ventas en Harvard, por si acaso. En Harvard, ¿cómo es eso? Así, Estados Unidos, no he ido. Ya, se puede pasar desde Bolivia hasta Harvard, por si acaso. Hay certificados de 90, 100 dólares que puedes pasar desde acá. ¿Ok? Les voy a pasar al grupo de WhatsApp. En este caso, no tenemos sus correos electrónicos, por si acaso, mis queridos estudiantes. ¿Ya? Eso sería. Te voy a enseñar. El día jueves te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer en YouTube. Pero, especialmente, tienes que hacer algo de alto valor. Ya, cursos que ofrecemos. Ya, el curso internacional de diseño web. Este curso de marketing digital. Ya, curso de afiliados. Curso de video marketing. Curso de diseño gráfico. ¿Ok? Todos son cursitos cortos. ¿Hay cursos sobre importaciones? En este caso, no. Hay uno relacionado que sería dropshipping, que es un negocio. Pero importaciones, ya no lo... Bueno, en lo personal no lo realizo. Me han enseñado, pero no lo realizo. ¿Ok? Entonces, mayormente te voy a enseñar lo que estoy al tanto al día. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Ya? Ya. Ya. Eso sería. Ya. Todos los cursos tienen una semana gratuita. No se preocupen. Ya lo pueden pasar. Si se han dado cuenta, a ver, ¿cuánto han aprendido? A ver, díganme. ¿Cuánto han aprendido el día de hoy? Bien, un día. ¿Cuánto comenten en el chat? Hotmart es afiliados, por si acaso. Muchísimo. Harto. Quiero de importaciones, porfa. Te lo voy a conseguir un docente, porque de diseño gráfico profesional no lo doy yo. Lo da un docente, ya que es diseñador gráfico. De importaciones te lo conseguiré, uno que sepa marketing digital y comercio internacional, para que sea mucho más seguro. Yo no lo enseño. Sé un poquito, pero como te digo, no me dedico a eso. Me he dedicado mayormente a afiliados, a dar estos cursos también, ya a crear cursos online y demás. ¿Ok? Ok, ya. Eso, mis queridos estudiantes. Ya. Acabo de aprender medio semestre de universidad. No se preocupen, mis queridos estudiantes. Los que, por si acaso, una cosa. Bueno, se han salido ya varios, no importa. Se han salido como unos 100. También damos cursos presenciales. Ya vamos a volver a la Cámara de Comercio en La Paz y Cochabamba. Nos vamos a ver. ¿Ok? Nos vamos a ver seguramente ahí. No hay ningún problema en persona también. Ya. Es así. Ya repito, los cursos son una semana gratuitos. Cursos de Google Ads. La actualización de este curso de Google Ads. En este caso no lo vamos a tocar Google Ads aún. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta más? Y me voy. Ya es tarde. El precio del certificado. Disculpe. No les escucho bien. Ya, el día miércoles les voy a explicar de los certificaditos, por favor. ¿Ok? El día miércoles les voy a explicar. ¿Ya? No se preocupen. Hola. Para editar videos, ¿cuáles eran los programas que más fáciles o más necesarios para hacer edición de videos? Filmora 9. Aquí está. Mira, te lo muestro en pantalla. Saldré de esto. Saldré de este otro. ¿Ok? Ya. Aquí está. Ya. Es este de acá. Yo tengo con la licencia pagada la licencia. Ya. Ustedes, si quieren, no pagan la licencia. Busquen en YouTube. Fue una Filmora X. Descargar gratis y les va a dar un crack y lo pueden craquear. Yo me compro la licencia porque me gusta tener con licencia porque no viene con virus. Y aparte de eso, yo me muevo mucho. No ando solo en este computador. Ando por lo menos en unos 5 o 7 computadores. Entonces, a veces lo tengo que activar en otro computador y no voy a estar craqueando o sacando código en vano. Mucho tiempo es. Entonces, prefiero descargarlo, poner mi usuario y mi contraseña y ya está. Ya. Mira. Eso sería. Una pregunta más y nos despedimos. Ya es 11 y 10. Ya. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Ustedes, por si acaso, son el... Sí. El quinceavo curso. Ya. Junto con el año pasado más. Que estamos... Bueno. Que estoy dando de manera internacional. Estoy muy agradecido con ustedes. Sin ustedes, ya ni esta asociación ni los otros cursos serían posibles. ¿Ok? Se los quiere mucho. Se les esperan los demás cursos. Se los espero el día de mañana. ¿Ya? Ahora sí descansemos. Tengo un par de cositas que hacer. Ninguna pregunta más, ¿no? Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. 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 Bye. Chao, papá. Gracias. Soy de provincia. Gracias, compañeros. Bye, teacher. Gracias, profesor. Gracias, parceiro. Buen amigo. Los quiero mucho, nuestros estudiantes. Gracias, profe. Nos vamos a dejar. Gracias, teacher. Te cante. Bye. Chao, chao. Bye. 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 A mi mir. A mi mir. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Gracias, profe. Mucho amor. Mucho sexo. Hashtag. Hora de dormir. Hashtag. Hora de comer. Hashtag. Viva el amor. Los cierro. Los cierro la reunión, mis queridos estudiantes. Se van a cuidar. Ya tengan muy buenas noches. Los quiero mucho. Descansen, ¿sí? Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao.